ante los de Javier Sanguinetti, el equipo del Huachipato de Chile, 0 por 2, este juego ha marcado allí el jugador Loyola, Felipe Loyola sobre el minuto 13 de la etapa inicial y luego Gonzalo Montes, Gonzalo Montes, cuidado con la N porque es Gonzalo Montes, no, no, Gonzalo Montes ha marcado entonces sobre el 45 más 6 allí en la arena du gremio para colocar entonces 0 por 2 y en la plata pues se ha empatado el compromiso como dice Mario Suez, 1 por 1 hoy noche de Copa Conmebol Libertadores que estamos disfrutando por supuesto en el día de hoy le llevamos la información a todos ustedes como se lo merecen amigos de En Juego FM, Siempre Deportes Modo Copa Libertadores. Bueno, hay más noticias de momento Don Marcos, antes de ir a dar, de seguir en esta previa al juego entre Libertad y Deportivo Tachi, le escuchamos a la mejor voz comercial del fútbol internacional, lo tenemos aquí para todos ustedes en Consolación 99.1 FM en la Nación Radio, la Nación Web y Dinámica 106.7 FM en la Radio Joven de Uribante Muchísimas gracias a Don Mario Lechablo de Hiperahorro, en Hiperahorro todo, todo es más barato allí en Hiperahorro en Hiperahorro en Hiperahorro si te alcanzas, fíjate cuenta que es más barato que en el otro cachete abierto de lunes a lunes de 7 de la mañana, 8 de la noche en la avenida Rotaria está Hiperahorro En Hiper Ahorro también consigues A todo para el ganado Lo tenemos también allí en Hiper Ahorro En Hiper Ahorro garantizamos El mejor alimento para nuestro ganado 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 En la vida siempre hay que apostar a ganador Y por eso regístrate gratis en King Deportes En la vida siempre hay que apostar a ganador Tenemos las mantecadas, las galletas, los suspiros De todo tiene Panadería Sagitario, las donas espectaculares Allí frente a la cancha de la Católica Nueva y también en la vida principal de Arjona 150 metros más arriba del colegio O diagonal a la ferretería Panadería Sagitario, su sitio pequeño Con grandes cosas para complacer y deleitar tu paladar Motorrepuestos Tarifa es tu auténtico aliado Suzuki Con repuestos, cauchos, lubricantes, accesorios, cascos Y todo lo que necesitas para motos de alta y baja cilindrada En la carrera 5, entre calles 11 y 12 Urbanización Monseñor Viceño en Tarifa Nuestra experiencia hace la diferencia Agencia MEP, prueba tu suerte y gana con nosotros Puedes jugar con las mejores ligas del país y del mundo Y conseguir más opciones Apoyar a tu equipo favorito Estamos ubicados en Barrio Obrero En la calle 11, entre carreras 19 y 20 Diagonal al Urológico 2000 Te esperamos en Agencia MEP Donde podrás jugar todos los animalitos Y hasta el cafecito Motorrepuestos y variedades Los Andes Somos soluciones en la carrera 2 Entre calles 4 y 5 Detrás de la escuela Graciliano Colmenares En Santa Eduige de Tarifa Motorrepuestos y variedades Los Andes Somos soluciones Superfreno Rochari tiene toda la más amplia variedad En pastillas, bandas, kit de cáliper, bombas Ligas, gomas y todo Lo relacionado con frenos para tu vehículo En marcas nacionales e importadas Te garantizamos los mejores precios Excelente asesoría Plena confianza En la calle 5 A una cuadra de la Plaza Venezuela En la Concordia está Superfreno Rochari Que de frenos sí que sabe Pixería La Hermita Somos la cátedra de la PIXA Metach Y la Prada de Pollo Granjera Caguayana Autoermita Y muchas más Pide la tuya Al 0424-777-7265 O al 0276-342-1815 Calle 9 Carrera 2 Frente a la Policía Municipal PIXERÍA La Hermita Somos sabor y tradición Para toda la familia Disfruta del mejor helado de la región En heladería Tiolín De gusto de nuestra deliciosa variedad Ricas barquillas y tinas En distintos tamaños Con los mejores y más cremosos sabores del momento Fresa, oreo, chocolate, mantecado, cocosete Super Nutella y muchos más Saborea también nuestras inigualables paletas cítricas Cremosas y con cobertura de chocolate Al mayor y tal Pregunta por nuestras ofertas desde mil pesos E invierte en tu propio negocio Descubre mucho más en nuestro Instagram Arroba helados piso Tiolín Haz tu pedido al 0416-046-5924 Para cualquier ocasión Y para compartir en familia En la Concordia subiendo Media cuadra de la comandancia de Poli Táchira Congela y dale sabor a tus momentos Con helados Tiolín Te invito a probar tu suerte En las agencias de Gana Loterías Donde todos podemos jugar y ganar Con los mejores productos de la lotería del Táchira Como el Triple Táchira Con sus triples y terminales tradicionales Super Gana con sus cuatro cifras Y el tan esperado juego de la familia venezolana El Quino Táchira Donde nos puedes encontrar es muy fácil Estamos en cada rincón del estado Táchira Y en toda Venezuela Nos podrás reconocer con el trebol verde de la suerte Para que juegues legal y seguro Síguenos en Instagram como Arroba Gana Loterías Juega legal y seguro con nosotros Ven a ganar Cumple tus sueños Con el trebol de la suerte En Gana lo tenemos todo Cumple tus sueños y emprende Abre tu primera agencia Y multiplica tus ingresos Gana diversión, gana emoción Gana momentos, cumple tus sueños Gana diversión, gana emoción Cumple tus sueños Arriesga y crece Emprende con gana El trebol verde de la suerte Es el que cambiará tu vida Bienvenido a ID Studios El lugar de la belleza y estilo en San Cristóbal Aquí encontrarás los mejores profesionales de la belleza Listos para transformar tu imagen Con los mejores cortes de cabello y barbería Asimismo manicuristas y pedicuristas Que te consentirán con tratamientos de belleza para tus manos y pies Ofrecemos extensiones de pestañas Y servicio de diseño de cejas Para realzar tu mirada Y si buscas un cuidado capilar excepcional Prueba nuestra hidratación de células madres Un tratamiento innovador Que dejará tu cabello radiante y saludable Y por si fuera poco También tenemos a tu disposición El servicio de balayage y extensiones de cabello Todo para que luzcas perfecta Ven a ID Studios Ubicados en el Centro Comercial Plaza Locales 43 y 44 Y también en nuestras sucursales Hiperbarata y Centro Comercial Zambil Buscas un lugar donde compartir y disfrutar De deliciosos pasabocas y bebidas En un ambiente acogedor No busques más Los Amigos Bar Es el destino perfecto para ti O estamos en la Cueva del Oso A tan solo 200 metros Del Hospital Militar Te invitamos a vivir una experiencia única Te ofrecemos exquisitos platos Elaborados con los mejores ingredientes Mientras que nuestras bebidas refrescantes Te sorprenderán Estamos de martes a domingos A partir de las 3 de la tarde Los Amigos Bar Es el lugar ideal para compartir momentos inolvidables Con amigos, familiares O con esa persona ideal Tapicería JE Donde recibimos tus muebles Totalmente desgastados Y te los renovamos Te los entregamos como nuevos Y no solo eso Asientos para tu vehículo Sillas, cojines Hasta forros de volante Totalmente personalizados Y con el mejor material Visítanos en la calle 12 Estamos allí entre carreras 4 y 5 De Tariva Somos Tapicería JE De Tarí Adelante Hermano Se trató老 E L pa Voz Lo Lo Continuamos entonces en esta previa del compromiso que va a sostener el Deportivo Táchira Hoy martes 9 de abril del 2024 Y donde pues el Deportivo Táchira estará enfrentando nada más y nada menos que a Libertad de Paraguay Así que importante partido entonces que se tendrá en el día de hoy Y donde también pues quiero aprovechar y hacer un alto en la transmisión para saludar y felicitar a mi sobrina Yulmari Lozada Ramírez Que está arribando Yulmari Andreina a un año más de feliz y grata existencia Así que el saludo para ella allí en casa en Patiecitos junto con su señora madre Con Yuli Ramírez, con sus hermanos Anderson, Anderson Javier, con Leandro David El saludo para ella, las felicitaciones cordiales y que Dios le dé muchos años más de feliz y grata existencia A Yulmari Andreina Lozada Ramírez Que Dios le bendiga, que le dé muchos años de vida y por supuesto puede alcanzar todas las metas trazadas Y sigue siendo esa niña brillante y extraordinaria que es orgullo de la familia indudablemente Así que el abrazo para ella, que Dios le bendiga y le dé muchos años de vida a Yulmari Andreina Lozada Ramírez Sí, por supuesto, también nos unimos a esa felicitación de Yulmari Ya por ahí hablábamos desde muy temprano Saludos también para ella y para lo que es toda su familia, sus hermanos allá desde la localidad de Patiecitos Sí señor, saludos entonces para Yulmari ¿Yulmari? Sí ¿Yulmari? Sí, Yulmari Yulmari Andreina Lozada Ramírez Que está arribando un año más de feliz y grata existencia Que cumplan muchos años más y que nos guarden un poquito de torta, ¿no? Sí Más tarde vamos, ¿no? Que nos guarden la tortica correspondiente Más tarde vamos, sí Y créame que más tarde vamos a necesitar esa torta Con esta jornada larga de Copa Libertadores Bueno, así que el saludo desde Consolación 99.1 FM La señal que se escucha y se siente en la Nación Radio, en la Nación Web Emisora que pertenece al enlace radial informativo de Venezuela Y también la gente de Dinámica 106.7 FM en el municipio de Ivante Pregonero Un abrazo, feliz cumpleaños, que Dios le bendiga Así es Bueno, hablando en esta previa de lo que se viene Del partido entre Libertad y el Deportivo Táchira Recordar esos enfrentamientos que han tenido ambos conjuntos, ¿sí? Nos remontamos por allá al año 2010 Específicamente el 31 de enero del año 2010 En la fase previa de Copa Libertadores de América Se enfrentaron el Deportivo Táchira Y Libertad Con el resultado de tres goles por uno Derrotando Libertad al Deportivo Táchira La 31 de enero del 2010 Sí, señor También en fase previa de Copa Libertadores de América El 25 de enero del 2010 Es decir, se jugó primero aquí en San Cristóbal Sí, señor El Deportivo Táchira derrotó por la mínima diferencia Un gol por cero a Libertad Gol de Armando Maita Ganó Táchira esa noche 1 por cero a Libertad Armando Maita, cansable delantero del cuadro urinegro, ¿no? Sí, señor Y en Asunción empezó ganando Táchira 1 por 0 Con gol de Pedro Boada Y después se cayó la estantería Equipo dirigido técnicamente por Carlos Fabián Maldonado Qué buen Táchira ese Y lamentablemente en la fase de repechaje Se quedó el equipo urinegro Cuando se podía ir allí a la fase de grupos Ante Libertad Así es, ya Se estuvo muy cerca Se estuvo muy cerca Muy cerca, sí Lamentablemente la presión de Libertad Y cerrado, ¿no? El resultado por un gol Pues se hubiese empatado la serie Sí, porque aquí ya había el valor agregado Del gol visitante Del gol visitante Entonces Táchira con el 1 a 0 iba bien Empezó ganando allá 1 por 0 Entonces obligaba automáticamente a Libertad A hacer tres goles Los cuales los hizo, ¿no? También Exactamente Bueno, en Copa Libertadores de América Ya, enfrentamiento El 7 de marzo del año 2004 El Deportivo Táchira derrotó dos goles por cero A Libertad de Paraguay Con dos goles de Alexander el Pequeño Rondón Sí, señor Aquí en San Cristóbal En Copa Libertadores de este año 2004 Ajá Dirigidos técnicamente por César Farías Y el partido de vuelta Se dio el 15 de marzo del año 2004 En el cual Libertad de Paraguay Mejor dicho El Deportivo Táchira Empató en condición de visitante Frente a Libertad Allí en la Asunción 1 por 1 Con gol de Guillermo Beraza Para el Deportivo Táchira Y en ambos juegos Manuel Sánjaus atajó penal Al equipo del Libertad En ese uniforme bonito Que tenía Táchira en condición de visitante Es un uniforme aurinegro 100% Una franja amarilla Y el chorro de color amarillo Las medias negras o amarillo Me recordó el uniforme bonito De esa marca de las tres rayas Que tuvo Táchira en el año 87 De visitante cuando jugó Frente a Rosario Central Central Amarillo Amarillo manga larga Ajá Unas rayas mínimas negras Mínimas negras Sí, señor Así fue Muy bonito el uniforme Jugó en el gigante Arroyito Así así Sí, claro Exactamente Bueno, eso es lo que tiene que ver Con las estadísticas Y también Hablar que los últimos partidos Por ejemplo El Libertad De Paraguay Derrotó dos goles por uno En su torneo apertura Al Guaraní El 7 Pasado 7 de abril Dos goles por uno Mientras que el Deportivo Táchira Conocimos ese resultado Cayó En condición de visitante Cero por dos O dos por cero Ganó la UCB Allí en Caracas Sí, señor Sí ¿Qué tal? Si a pronto Hoy a poco Nos vamos metiendo con el once Sí, señor Porque se nos va a venir Ya lo que es el partido A tan solo Unos quince minutos Para escuchar Lo que son Los actos protocolares Y se nos venga El partido Entre Libertad Y el Deportivo Táchira Bueno, perfecto Si tenemos las formaciones Entonces las presentamos En el día de hoy Don Jason Pavón Formaciones entonces Arranca entonces Con la del equipo de casa Sí Con el Deportivo Táchira Con el Club Libertad Que en esta oportunidad Ah, con Libertad entonces Sí Bueno, yo iba a decir casa el nuestro Laurinega Pero no, sí, verdad El local El local de casa Es el equipo de Libertad Que juega en el Estadio Tigo La Huerta Bueno, iniciamos con Libertad de Paraguay El equipo dirigido por Ariel Galeano De 27 años El director técnico Todo un récord, ¿no? Copa Libertadores Sí, más joven que El técnico más joven en la historia De la Copa Libertadores Está de forma en un 4-3-3 General Con Rodrigo Morínigo En el arco Con el número 12 Línea de 4 de defensa Con La pareja de centrales De Diego Vieira Con la número 5 También Luis Cardoso Con la número 14 Lateral por derecha Estará Iván Ramírez Con la número 2 Lateral por izquierda Estará Néstor Jiménez Con la número 4 La primera línea de volantes Los tres que acompañan Son Por el centro Bautista Merlini Con la número 8 Por derecha Estará Ernesto Caballero Por izquierda También con la número 21 Lucas Zanabria Y en la delantera Los tres Serán En el centro Estará Con el número 24 Roque Santa Cruz Por la derecha El jugador Lorenzo Melgarejo Y por la izquierda Antonio Vareiro Es el once Que presenta El equipo paraguayo Muy bien entonces Ultra ofensivo El cuadro Paraguayo Tiene rapidez por los costados Con el 10 En Melgarejo Y con el 20 Vareiro Y por supuesto Un referente En punta Con mucha trayectoria Se conoce muy bien En Venezuela Lo conoce muy bien Táchira Como Roque Santa Cruz El equipo que hoy hace De local Muy bien entonces Ahí ha estado la formación Del equipo local En Libertad De Paraguay Tenemos también La formación Del equipo Visitante El aurinegro El campeón De Venezuela Diez meses Coronado Nacional Se enfrenta a Libertad Sale de la siguiente forma Bueno Va Alejandro Araque En el arco Con el número uno Luego El libero Va a ser El señor Oliver Paz Benítez Con el seis El stopper Por el costado derecho Será Ibrani Ruiz Díaz El Uruguayo Al servicio Del Deportivo Táchira Y el stopper Por el costado izquierdo El 27 Andrés Murillo El neogranadino Es decir Los tres del fondo Van a ser Extranjeros Completamente Carrilero Por el costado derecho Dorsal La 33 Nelson El Teto Hernández Carrilero Por el costado izquierdo El venezolano De 29 años Jeffrey Vargas Y luego En la mitad Del campo En lo que va a ser La primera línea De volante Los hombres Que hoy tienen que colocar Pierna fuerte Y salida clara En juego Por parte del Deportivo Táchira Con el 15 Capitana Mauricio Cova El hombre De Santana Acompañado Del 24 Carlos Robles El colombiano Al servicio Del Deportivo Táchira Luego Más adelante Por el costado derecho Estará cayendo Gerson Ronaldo Chacón Con el 18 Por el costado izquierdo Estará con la 19 Gianfranco Castillo Con el 19 El hombre de 21 años Y el referente En ataque Será sin lugar a dudas El experimentado Andrés Ríos Hoy Con la casaca Número 25 Ese es el equipo Que coloca Eduardo Zarago Con el esquema De siempre En línea de fondo 13 Barra 5 Cuando no se tenga La brota Serán 5 En el fondo Cuando se tenga La posición Y salida La misma Se quedará con 3 Ese es el equipo De Táchira Recordemos que El partido Se va a significar En el estadio Tigo La Huerta Queda por allá En la avenida General José Gervasio Artigas Este Gran héroe De la independencia Del sur José Gervasio Artigas Es la avenida Donde se ubica En la Asunción Paraguay Un estadio Construido en el año 2005 Una capacidad De 10.100 Espectadores Y tamaño Pues las medidas Reglamentarias 105 por 70 Y desde luego Con el césped Natural Que es el que Vamos a escenificar Como básicamente Se va a desarrollar Este encuentro Entre la Entre Libertad De Paraguay Y el Deportivo Táchira Pero importante No mencionar Con respecto Al once inicial De Táchira Vemos que El equipo De Eduardo Saragó Pues ahora Se mantiene Con esa misma Esa misma alineación Que reitera Y sigue reiterando Incluso Manteniéndose Más defensivo Ante un equipo Que pudiese decirse Que se tiene Más chances En esta oportunidad De enfrentar En la fase de grupos Y es que no ha dado Resultado Jason Y compañeros Es una alineación Si bien es reiterativo El profesor Eduardo Saragó Como bien mencionas Pero es que Los hombres Que quisiéramos ver Digo Quisiéramos ver Porque es que El Táchira Tiene de qué Echar mano Pero es cuestión Y decisión Del profesor Eduardo Saragó Porque ese medio campo Decía Particularmente A mi modo de ver Estaba partido Frente a la UCB Entonces Ver a hombres Como Maris Cova Que no fue su mejor partido El pasado partido Hablo del pasado partido En el campeonato Y de Carlos Robles Que son hombres Que se dedican Fueron polifuncionales Marcan Tienen muy buena llegada Pero es lo característico En los últimos partidos No disparaban Ni llegaban al arco Cova estaba un poquito Si se quiere No es el Cova de siempre Hay que decirlo Y Gerson Ronaldo También desaparecido Pero digo En el sentido De creación de juego De gestación del juego Tan fue así Que terminó jugando Sosa En el medio campo Para intentar Mover los hilos Del ataque Y también O vimos A Gianfranco Castillo Y Andrés Río Siempre solitario Allá Vamos a ver Si hoy se va a acompañar Con Gianfranco Castillo O la llegada De Gerson Ronaldo Chacón Que a veces aparece En el papel Por la izquierda O aparece Por la derecha No sabemos Ya sabemos Solo como un enganche Exactamente Solo como un enganche También Veremos a ver Que también Tiene que ver Y que Con el desarrollo Del juego Y que Los jugadores Del Deportivo Táchira También se deben Ocupar De la marca Porque bien lo decía Mario Josué Con esas tres balas Allá adelante Con esos delanteros Tanta experiencia Como hablar de Roque Santa Cruz O de Melgarejo O de Barreiro Entonces Se tienen que multiplicar En el día de hoy Para lo que tiene Tiene que ver Precisamente Con Este partido Muy bien Es la información Del fútbol Internacional Aquí en Juego FM Siempre en Deportes Hoy modo Copa Con Mebol Libertadores Perfecto Y ahí Entonces La información Hoy este partido Se está jugando El Estudiantes de la Plata Y Stronges De Bolivia Este partido Es el que se va a dar Por esa señal Exactamente Por ahí Por ahí va Por ahí va Ajá Por ahí va Por ahí va La señal internacional Correcto Bueno Quiero aprovechar también Mario De enviarle un saludo A todos los que están conectados En el canal de YouTube Perfecto Hay una encuesta Hay una encuesta Por allí En el canal de YouTube Para que la Para que la puedas Completar ¿Quién gana hoy? Libertad Deportivo Táchira O empate Hasta el momento Libertad Y Deportivo Táchira Hasta dos opciones Tienen 40% De votación Y el empate Tiene un 20% Esto en el canal de YouTube De Arroba La Nación Radio En nuestro canal de YouTube De En Juego FM El 100% De las votaciones Ahí la audiencia Dice que gana Que hay un empate El partido De hoy Bueno Agradecemos a todos Los que están Conectados con nosotros Estamos a través De Consolación 99.1 A través de Dinámica 106.7 FM La radio joven Del municipio de Oriente También Estamos a través De www.lanacionradio.fm En nuestros canales De YouTube Arroba La Nación Radio Arroba En Juego FM Y también En Instagram En arroba La Nación Radio Estamos también Completamente En vivo Allí a esta hora Saludos a todos Los que están conectados Entonces En toda nuestra Plataforma digital Y también a todos Los que están Por Consolación 99.1 FM La radio Que se escucha Y se siente En la perla Del Torbes Y también Reiterar el saludo Y el agradecimiento A la gente De Dinámica 106.7 FM En el municipio Uribante Bien Seguimos entonces Con más información Hoy Libertad Deportivo Tachira Sí Ya ambos equipos En lo que es Los camerinos Hicieron la entrada En calor Tachira lo hizo En el engramado Esperamos ahora Lo que va a ser El salir Al rectángulo De juego Hoy Tachira estará Con indumentaria Alterna ¿No? Para Enfrentar a Libertad Sí debe Debe Bueno Libertad Sabemos que el uniforme Oficial es blanco y negro A rayas verticales Chor negro Medias negras Sí Parecido Al Zamora De Valinas Exacto Y Tachira Entonces hoy debe Estar allí Me imagino Bueno en el 2004 Jugó con chorra Amarillo Medias De color Amarillo Y la franela negra Alternativa Como dijo Mario Josué Vamos a ver hoy Cual va a utilizar A la fija Va con chorra amarillo Medias amarillas Ahora que franela Va a utilizar Bueno no creemos Que sea la amarilla y negra Tampoco creemos Que sea blanco La mostaza Es la que va a estar Utilizando La tercera equipación No podría ser Por ejemplo La que está En este momento Utilizando De Stronges De Bolivia No 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 Digo porque Frente al pinche rata Pues desde luego Que también se ve Una camisa bien bonita Lo que tiene que ver Con ese aurinegro También de Bolivia De Stronges Si señor De Stronges Se está vistiendo de negro En el día de hoy De Stronges Con blanco Pero entonces Mario Josué Dice que va con la tercera equipación Entonces quiere decir Que va totalmente De mostaza Si Correcto Bueno igual La libertad A veces se juega Con su short De color blanco Sería primera vez De local Si Sería primera vez En la historia Que Tachira utiliza Un uniforme De color mostaza En Copa Libertadores De visitante Si señor Pues no le veo Recordar un uniforme De ese tipo Primera vez en la historia Si claro Porque siempre se mantenía Por lo menos en amarillo Claro Si Algún vivo negro por ahí Si era similar Si Tachira va a jugar De visitante O de blanco Con vivo amarillo y negro Si Tachira va a ir Con Colo Colo Jugó en Santiago Correcto Varios partidos Si Tachira va a ir A jugar por ejemplo De local Perdón De visitante Allá en En Uruguay Por ejemplo Con otro Agua negro Ajá Correcto Bueno Ahí está La indumentaria Más o menos Entonces para el día de hoy Que va a utilizar El deportivo Tachira Cuando se sigue jugando Allí En La Plata Y el estudiante Sigue derrotando Dos goles por uno Al de Strongest De Bolivia En el marco de la Copa Con Mebol Libertadores En el día de hoy Ya Si señor Adelante Ya lo que va a ser Minutos Para lo que salgan Los equipos Al En Gramado Entonces Para buscar Lo que va a ser Quien de los dos Puedan sumar En este grupo Exactamente Porque la posición Hasta el momento Transcurrida una sola jornada Hasta el momento El Nacional De Uruguay Está allí al frente De la tabla De este grupo H Con tres puntos Un partido ganado Por supuesto Dos goles a favor Y dos goles en contra Diferencia de más dos Le sigue el River Plate Con un partido jugado También En la misma cantidad De goles a favor Y en contra Y diferencia de goles Si Y el Deportivo Táchira Aparece aquí Deportivo Táchira Fíjense que la tabla Pudiésemos decir Que el River Debería estar de primero Si Porque ganó En su partido De visitante Después estaría El Nacional Que ganó de local Que ganó de local Correcto El Deportivo Táchira Debería estar en la última posición Porque perdió de local Sí Y el Libertad Perdió de visitante Bueno hasta ahora Es un orden Que Es un orden exacto Aleatorio Y que tiene Correcto Al ser apenas La primera jornada Correcto Y bueno También informamos El VAR En el partido Entre Estudiantes Y Strongest Dio también anulada Un penal Al parecer Y bueno Ya el árbitro pita Y se sentencia Ya el dos a uno A favor del equipo argentino Exactamente Ganó Estudiantes Acaba de sentenciar El final del partido Ganó Estudiantes De La Plata Dos goles por uno Ade Strongest En un grupo Que es muy parejo ¿No? Perfil Azarra Muy parejo El Guachipato También está ganando En condición De visitante En Brasil En la arena Du Cremio Y de esta manera El grupo Que 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 pareciera ser De la muerte Ese sí pareciera ser De la muerte Con un Guachipato Primero con cuatro puntos Estudiantes de La Plata Segundo Con cuatro puntos Tercero de Stranger Con tres puntos Y sorprendentemente El Gremio de Puerto Alegre Último con cero puntos Mucha rumba Disfrutando del campeonato Podría ser De carnavales Congelaron a Renato Al técnico Sería Puede ser Puede ser Sí, bueno El cuerpo arbitral Para el día de hoy Tenemos que El principal Es El principal Es Andrés Rojas Primero asistente Alexander Guzmán Segundo asistente David Fuentes Cuarto árbitro Wilma Roldán En el bar John Perdomo Y asistente bar David Rodríguez Wilma Roldán Santísima Virgen ¿Sí sabe por qué Le digo que congelaron a Renato? ¿Por qué? Ah, por lo de Soteldo Ah, por lo de Soteldo Claro Sí, claro Bueno Ok, vamos con Don Marcos Carrero La voz comercial Del fútbol internacional Muchísimas gracias Don Mario Les hablo De Hiperahorro Hiperahorro Les está esperando Allí en la avenida Rotaria Si te alcanza Saca la cuenta Y date cuenta Que es más barato Que en el otro cachete Abrimos De lunes a lunes De 7 de la mañana A 8 de la noche En la avenida Rotaria Hiperahorro Además que allí en Hiperahorro Consigues también Absolutamente todo Para el ganado Lo tienes en Hiperahorro En Hiperahorro Garantizamos El mejor alimento Para nuestro ganado En la vida siempre hay que apostar a ganador Y por eso Regístrate gratis En Quindeportes Donde puedes jugar Recargar Divertirte Y sobre todo Ganar y cobrar Seguro La mejor página En Venezuela y Sudamérica Ingresa en www.quindeportes.com Vive todos los eventos del planeta En un clic Juega como un rey ¿En dónde? En Quindeportes Panadería Sagitario Tiene para ti el rico Pan tradicional Andino Pan de ocodillo Y queso Pan de queso Español Cascaritas Con una gran variedad De comitas nacionales Importadas Para complacer tus antojos Tenemos también los canolos Tenemos las mantecadas Las galletas De los suspiros De todo tiene Panadería Sagitario Las donas Espectaculares Allí frente a la cancha De la Católica Nueva Y también en la vía principal De Arjona 150 metros Más arriba del colegio O diagonal A la ferretería Panadería Sagitario Es un sitio pequeño Con grandes cosas Para complacer y deleitar Tu paladar Montos repuestos Estariva esto Auténtico Aleado Suzuki En este partido Allí en el estadio Tigo La Huerta De la Asunción Y en el marco Del grupo H Entonces Se viene este partido El número 2 Ahí están los capitanes Saludándose Porque ya estuvieron En el himno Se saluda nada más Y nada menos Que el legendario Roque Santa Cruz El histórico Roque Santa Cruz 42 años Y también el histórico De los nuestros Mauricio Ekova Con la camiseta Número 15 El capitán de campo Correcto Ahí se hace El sorteo Rápidamente Con lo que va a ser Cambio de cancha Ahí con los árbitros Repasamos Cambio de sector Correcto En ese sentido Ataque De los aurinegros Rápidamente Repasamos Alineación de Tachir En el arco Alejandro Araque El libero El día de hoy Oliver Paz Benítez Con el 6 El stopper Por la derecha Con el 4 Y a Ibrani Ruiz Díaz El stopper Por el costado izquierdo Con el 27 Andrés Eben Murillo Carrilero Carrilero por el costado Por el costado derecho Dorsal 33 Nelson El Teto Hernández Por el costado izquierdo Dorsal 29 Jeffrey Vargas Pareja de volantes De primera línea Con el 15 Mauriz Cova Capitana Con el 24 Carlos Robres En el granadino Más adelante Gerson Ronaldo Chacones Comenzará por el costado derecho Con el 18 Por el costado izquierdo Gianfranco Castillo Con el dorsal Número 19 El referente Al ataque Al 25 El argentino Ríos En la señal internacional Se veía Un 4-4-2 Ah La señal internacional Acomodan los jugadores Ahí como Como se pueda Más o menos De acuerdo Que ellos deduzcan De acuerdo A la señal internacional Jeffrey es volante De armado por izquierda Es un exterior Izquierdo Un volante por izquierda No conocen A Tachira Y Gerson Y Gerson También en ese papel Pero por derecha Se nota que también La señal internacional No está Estando también Todos los comisarios Que se transmite Cada uno de los detalles Y planillas oficiales De formación A través de los equipos Pero bueno Veremos sobre todo Cada uno de los detalles Está todo listo Bonito estadio Muy buenas las condiciones También Bueno Y para la narración De este primer tiempo Vamos a dejar En la voz De don Mario Wilfredo Lozada Siempre al pie De la jugada Gracias mi estimado José Javier Bernal Señoras y señores Ya Sonó el silbato Del señor Andrés Rojas Y el balón Está en movimiento En el Tigo La Huerta De Asunción Paraguay El balón Lo va buscando allí El equipo El equipo Del Libertad Que vise de negro Y blanco En su franela Pero la espalda Es negra El número Va en blanco Unos diagonales De la parte superior Del hombro derecho Hacia el lado izquierdo En blanco Y negro Y su chorro Y medias De color negro Tachira de uniforme Totalmente dorado Dorado De los 50 años Del equipo Con algunos vivos Negros En degradación De color En su franela Chorro Y medias La indumentaria De los equipos En el día de hoy Hay un lateral Que favorece al deportivo Tachira Frente de tribuna Principal Del Tigo La Huerta Va a cobrar Jeffrey Vargas Hay una torre Iluminación En la tribuna Popular Que va a ser Oye un sol Tremendo Tremendo Aquí Va a ser fastidiosa Durante todo el partido Vamos a ver Que nos puede ayudar Allí Don Marcos Carrero El balón viene por allí Va buscando Gerson Ronaldo Le sacaron La esférica Al costado Lateral En definitiva Dicen que el lateral Favorece al equipo Del Libertad De Paraguay Es la cámara Hay que moverla Exactamente La cámara Que está ahí Impidiéndonos la vista Mucho mejor Muchas gracias Don Marcos Que bien Don Marcos Como siempre Muy atento A ver Don Jason Pavón Primer comentario Que vamos a hablar De movimiento Don Jason Pavón Con dinámica También 106.7 FM La radio joven Del municipio Yvante En estos primeros Momentos Del encuentro Vemos Buen dominio Por parte del equipo De Libertad Transiciones horizontales También Que se van Marcando muy bien Y sobre todo Con el planteamiento Que ha hecho Ariel Galeano En esta oportunidad Con un equipo Muy ofensivo En este momento Con centro El área Que venía cortando Mauricio Escoba Y va dejando La esférica De una vez Para Gerson Orlando Chacón Buscaba el vacío Para Andrés Lorenzo Ríos Pero aparece cortando Rápidamente Luis Carlos Cardoso Por el equipo Del Libertad Ahora va rechazando Tachin en el fondo Jeffrey Vargas Al vacío Rápido Para buscar Andrés Lorenzo Ríos Pero el primero Que viene quitando Diego Viera Va atrás Con su cancerbero Rodrigo Morinigo O Morinigo Va despejando Con pierna derecha Balón arriba Campo Uninegro Y Brani Rui Díaz Que cuerta de cabeza Aprovecha entonces Quitando el equipo De Libertad De Paraguay Mario José Bueno Ya 12 minutos De momento Tachin plantea algo Diferente a lo que vimos Contra River Río siendo el delantero Centro siendo el 9 Con una línea Más adelantada Presionando más Al rival De momento Es otra planificación Desde el inicio Frente al cuadro De Libertad En Solo Camiones Tachira Somos especialistas En repuestos Dísel Con más de 15 años De experiencia En el mercado Estamos ubicados En la avenida Guayana Centro Comercial Paseo La Villa Local A2-12 Solo Camiones Tachira Contamos con su cruzal En Barquisimeto Estado Lara Solo Camiones Lara Arroba Solo Camiones Tachira Especialistas En repuestos Dísel Es importante No mencionar Roja me pareció No, no Es importante mencionar Que ahora Tachira De aprovechar Superpoblar La línea De volantes De Libertad Porque es un equipo Que no gestiona bien Las alturas de sus líneas Es un equipo Que deja muchas separaciones Entre la línea defensiva Y también la línea de volante Y eso puede ser aprovechado Por el equipo de Eduardo Eso es correcto De acuerdo al planteamiento Que da el profesor Ariel Galeano Él jugaría con 4-3-3 En teoría Y Tachira Con ese 3-5 Cuidado Cuando muevan al medio Ya va a tener 5 volantes Y lo va a superar Con dos hombres en la mitad Esperemos que así sea Va buscando El equipo de Libertad Balón arriba Corta De cabeza Oliver Paz Benítez Y también Murillo segura El balón va quedando nuevamente Para que lo domine El equipo de Libertad De Paraguay Abriéndose a la derecha Para Ernesto Caballero Va buscando Caballero Para levantar el centro No era Iván Ramírez En definitiva Balón a Daria Pasa entre defensores Y atacantes Y la deja ir Alejandro Araque No pudo llegar allí El camiseta número 20 Antonio Vareiro Tampoco el jugador Del Deportivo Tachira En la marca Ibrani Ruiz Díaz Es que allí también Jeffrey Vargas Tiene que estar muy atento Porque comienza A insinuarse Libertad de Paraguay Y va a ser A recostar el juego Por el sector izquierdo En este caso En el sector derecho En el sentido Que ataca Libertad de Paraguay Pero Jeffrey Vargas Tiene que estar muy atento Sí señor A ver Porque parecía que Como que la tocaba Un jugador del Deportivo No Saque de meta En definitiva De hiperahorro Más barato Que en el otro cachete Es también vital Recordar que Libertad Perdió En su anterior encuentro Por Copa Libertadores Contra En Nacional Dos goles por cero Y Sus ataques Siempre se van Por la La banda La banda izquierda Lo cual Por la banda derecha Y Ese es su lado fuerte Que tiene el equipo paraguayo Sin embargo La zona más Débil Que tiene el equipo Local En esta ocasión Es la banda izquierda Lo cual debe ser Muy aprovechado Por parte del equipo Amarillo y Negro Sobre todo Contento Hernández Haciendo las transiciones rápidas En la vida siempre Hay que apostar al ganador Y por eso Regístrate gratis En King Deporte Donde podrás jugar Recargar Divertirte Y sobre todo Ganar y cobrar Seguro La mejor página Merezuela y Sudamérica Ingresa en www.kindeporte.com La primera recarga Y tendrás un bono Centra el equipo De Libertad de Paraguay Allí por intermedio Del jugador Lorenzo Melgarejo Que buscaba la polla Iván Ramírez Centro al área La sacó Tachila En el fondo Oliver Paz Benítez Cuidado que la metía Para Roque Santa Cruz En el área Viene metiendo La pierna derecha Ibrani Ruiz Díaz Y envía el balón Por la línea final Al tiro 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 de esquina Favorece Al Libertad de Paraguay Tiro de esquina De Hiperahorro En la avenida Rotaria San Cristóbal Primero del encuentro Primero del equipo Libertad Si señor En el vértice Izquierdo Sentido de ataque De los dirigidos Técnicamente Por Arel Galeano Arce El director técnico Más joven En la historia De la copa Libertadores Vareiro Atención Que va a ejecutar Allí es el jugador Eh Si Vareiro El 20 Vamos a ver Hombres diseminados En la frontal del área Hace llamada de atención El principal Andrés Rojas Allí hace un reclamo A Oliver Paz Benítez A Roque Santa Cruz Oliver Paz Benítez No come de cuento allí Cuando tiene que marcar Al 9 Lo tiene que marcar Y listo Y se agarra Con el que le toque Y ya está Como tiene que ser En ese tipo de partidos más En esas pelotas paradas Contra los paraguayos Que van muy bien Y no mira árbitro Ni nada Paz Benítez Listo Centrado en lo que es Marcar y ya está Claro Muy bien Va a cobrar Es Vareiro En definitiva Allí con pierna zurda Balón al área O carga sobre el jugador De Tachi La principal indica Que no pasa absolutamente nada El que se viene En el dominio En la acción Centrando allí Ernesto Caballero Balón al segundo palo Venía otra vez allí Tachi la despejando Intentaba salir Era un negro Por intermedio El jugador De los honrando Chacón Que la perdía Le quitaban la esférica Limpiamente Allí está Sanabria Va dejando la esférica Con Merlini Allí Bautista Merlini El dorsal número 8 Va entregando Balón por todo el centro Del campo El que la buscaba Era el jugador Se trata de Iván Ramírez Camiseta 2 Va entregando por todo el centro Aparece quitando bien Tachi Ahí va buscando Jeffrey Vargas Despeja con todo A campo del Libertad Sacudiendo esa esférica Lejos Allí tiene que buscar Néstor Jiménez Se apoya en su cancerbero Rodrigo Morínigo Morínigo entrega por todo el centro Bautista Merlini Para transportar el balón Le viene a presionar Tachi Va metiendo el balón Merlini Largo 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 Al área de Alejandro Araque Que llegó primero Dominó el meta Merideño Al servicio del deportivo Tachi La que hoy viste Indumentaria de color Fucsia Con vivos azul y negro En su franera Chori medias Bueno ahí está entonces Una vez más Una aproximación Por parte del equipo Paraguayo Primera que llega Por el costado izquierdo En el sentido de ataque Del cuadro local Siempre han atacado Por el costado izquierdo Tratando de ganar Las espaldas A Jeffrey Vargas Y ahora primera Aproximación Por el costado izquierdo En el sentido de ataque A los locales Si el costado izquierdo Del deportivo Tachi Es el más vulnerable Porque están Levantando constantemente Los centros por allí Ahora que este Último ataque Lo cambiaron de banda Pero el cuadro Y negro No se siente cómodo No se siente cómodo Porque no tiene la pelota Y si no tiene la pelota Pues Libertad puede aprovechar Cuando ataque a Libertad Si señor Atacaba a Libertad Cuidado Con balón allí Sobre el área Estaban buscando Antonio Vareiro El balón en acción Que protagonizaba También el dorsal Número 10 Lorenzo Melgarejo Y el balón Se fue en definitiva Cruzado No pudo llegar Vareiro Menos mal allí En el cabezazo Que ejecutaba La esférica Se fue Desviado por la raya final Lejos del palo De la mano derecha De Alejandro Ahora que saque de puerta De hiper ahorro Más barato Que en el otro cachete Es importante también ver Que Libertad Tiene un factor Importante Al momento de defender Regresa mucho El balón A su cancerbero En este momento En esta oportunidad Rodrigo Morínigo Y es importante También que Táchira Pueda mantener La presión alta Para poder Forzar el error Ya sea del arquero O también de las parejas De centrales Algo que es muy común Por parte del equipo Y es que se tiene que Multiplicar también Carlos Robles Junto con Marí Secova Marcar Porque es lo que Pasaba en el pasado Partido Frente a River Play El medio campo También tiene que Colaborar en marca Constantemente Es correcto Y también Los centros Al área Es lo que tiene que Controlar el deportivo Táchira Balón que va otra vez Por el costado derecho Atención Que se proyecta Es Melgarejo Va a centrar Va cerrando Murillo Segura De hecho el balón Al costado lateral Que favorece entonces Al equipo De No lo echaron En definitiva Era Carlos Robles Lateral que favorece entonces Al equipo del Libertad de Paraguay En paralelo al área De las 16.50 Exactamente A unos 4 metros De la línea final Frente a la tribuna Principal Del Tico La Huerta Balón que va Sobre el área La peinaba hacia atrás El jugador Caballero La sacaba Táchira Otra vez allí Gianfranco Castillo Balón en profundidad Que se viene Gerson Ronaldo Chacón Está volando por el costado Y Gerdia Llega a tres cuartos de cancha Sigue avanzando Gerson Ronaldo Avanza el jugador Táchirense La cambió hacia la derecha Tiene esta Andrés Lorenzo Ríos En la media luna Pegó de zurda El balón pegó en el palo El rebote La tomada De Gerson Ronaldo Y el balón Se va por la línea final De Gianfranco Castillo En ese tiro Pero que la sacaba No pegó en el palo La sacó el arquero El señor allí Rodrigo Morínigo Se salvó El equipo del Libertad Una contra Violenta Relampagueante El deportivo Táchira Bueno Que espectacular Contra Primero Ríos Recuperando Trabando Habilitando De muy buena manera Gerson Ronaldo Chacón Desdobló Vamos a decir Literalmente En el gol futbolístico Se comió a la cancha Por el costado izquierdo Aguantó la marca Abrió hacia el costado derecho Donde estaba Gianfranco Castillo Que la estaba pidiendo Lo habilitó De buena manera Enganchó De derecha Hacia izquierda Sacó el remate Fuerte Pero muy centralizado Estaba muy bien ubicado El cancerbero De Libertad De Paraguay A la contra De Gotáchira Es muy importante Porque se estaba animando El cuadro Y negro Y también Libertad De Paraguay No puede dar Tanta libertad Tiene que ajustar También la marca Porque la rapidez De Gerson Ronaldo Junto con Ríos En el frente de ataque Pues pudo perfectamente Haber convertido El cuadro Y negro Que por fortuna El arquero En primera instancia Y en el remate Después de Gerson Ronaldo Se va por arriba Bueno Y ver también Que es el El buen aprovechamiento Que tiene Táchira Por la gran separación De las líneas Que tiene Libertad En el contraataque Aprovecha que de esta manera Gerson Ronaldo Chacón pueda irse Totalmente Desplegado A través del centro Y de esa manera Puede reflegar Ataca a Táchira Si señor Atacaba a Táchira Allí que se venía Por intermedio Del jugador Se trata de Mauricio Escoba Pero perdía en la esférica Volve a recuperar Táchira Por intermedio De Murillo Segura Ahí está Murillo Entregaba por el centro Gerson Ronaldo Abrió hacia el sector derecho Ahí está Tento Hernández El teto Va metiendo en profundidad Allí varios lúmenes Que le faltan A las lámparas En el estadio Allí tiene que haber Sanción de Conmebol De acuerdo a la película Que nos han pintado A nosotros Y que nos ha venido En el manual De Conmebol Exactamente Hay zonas De la cancha Con penumbra Y eso no es aceptado Porque así se exigió En Pueblo Nuevo Y Conmebol La tiene ahí en Luque No sé qué pasa Y por aquí Hay otros lúmenes De más Entonces bueno A media hora Nada más Sí claro Allí está Donde está el museo De Conmebol Allí mismo Allí al voltear A media horita Del estadio Donde está ubicado Donde está disputando El Deportivo Tachira Y en Consolación 99.1 FM La señal que se escucha Y se siente La Nación Radio La Nación Web Es visora que pertenece Al enlace radial informativo De Venezuela Y Dinámica 106.7 FM En la radio joven Del municipio Uribe A nombre de Hiperahorro Presentamos el tiempo 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 Sí señor Exactamente 12 12 12 Son los minutos Que han transcurrido Esta primera parte Marcador de Hiperahorro En la avenida Rotaria Nos indica que está 0 por 0 En Asunción Paraguay Cuando habilitaban A Lorenzo Melgarejo Que recibía en el área La 16.50 Solo libre de marca Pegaba Lo botaba por un costado Pero muy bien Estaba el primer asistente De línea El señor Alexander Bonilla Indicando Levantando su banderín Que había posición adelantada Del volante 10 Del cuadro de libertad Fíjense que el deportivo Táchira Tiene que aprovechar Veíamos Lo que fue el disparo Del cuadro Auri Negro Y como Contra los cánones El buen portero De libertad Morínigo Dejó el balón Ahí en el centro Quiere decir que Táchira Se puede animar perfectamente A pegarle de afuera del área Al portero A ver Intentarlo también Andrés Lorenzo Ríos Que recibía de Jeffrey Vargas El balón lo dejó Hacia el sector derecho Inicia la salida El deportivo Táchira A ver Tratan de volar Por allí con Nelson El teto Hernández Seco Janfrango Castillo A ver Janfrango va entregando Por el centro Carlos Robles Retrocede un poquito El balón Allí lo va buscando Regula el deportivo Táchira Oliver Paz Benítez Ahora la esférica Va con Andrés Murillo Segura El neogranadino Levanta la cara Entrega por todo el centro El que se mostró hábilmente Ese Andrés Lorenzo Ríos Andrés Ríos Sí Bien 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 Don Marcos De verdad que sí Lo que pasa es que En el mismo escenario En el escenario Como tal Allá en Paraguay Eso sí está fuera de su alcance Pues Vemos que los lúmenes El balón va quedando Por allí en un sector Se va hacia el costado A ver La buscaba el equipo de libertad Mario José Sí Y Jason De momento la rapidez Del deportivo Táchira Por los costados En los ataques Que ha tenido Táchira Se ha visto que le ha Abierto grietas A la defensa Del cuadro paraguayo Sobre todo cuando la agarra Gerson Y que tiene una visión Hoy espectacular Ha estado bien Cuando ha participado En el juego de Táchira Es que el juego ofensivo Pasa a través de Gerson Ronaldo Chacón La creación La dirección De los pases A nivel vertical Y horizontal Están a través Del número 18 Del equipo Uri Negro Y además Aprovechar También que el equipo Amarillo y Negro Se va imponiendo Un poco más A través de la línea Izquierda Atención Que intenta Táchira Con tiro Desde media distancia De Maurice Ekova El capitán de campo Pero por arriba De la cabaña Del cancerbero Rodrigo Morínigo Que viste totalmente De verde Esmeralda En el día de hoy En su fraela Chori media Se animaba El deportivo Táchira Saque de puerta De hiper ahorro Más barato Que en el otro caché Seguimos un disparo De media distancia Del capitán Maurice Ekova Y esa es la realidad De la poca presión Que tiene En las líneas De volantes El equipo paraguayo Le da mucha libertad En esta oportunidad Para el capitán Del amarillo y negro Y por ello Como mencionábamos Gerson Ronaldo Chacón también Tiene mucha libertad En ese espacio Iván Ramírez Volcado al ataque Se lanzaba por todo el centro Marcando la diagonal De izquierda Al centro Marcaba Maurice Ekova El balón más metiendo En profundidad Quitaba el deportivo Táchira Sabine Gianfranco Castillo Camiseta 19 En la contra Tratando de organizar Por parte de la uri negro A la derecha Está Teto Hernández A ver Don Marcos Carrero Dice Kevin en YouTube Vamos libertad Saludos Saludos para Kevin En panadería Sagitario Tenemos para ti El rico pan tradicional Andino Pan español Cascaritas Con una gran variedad De gomitas Y en nana nacional Desimportado Para complacer tus antojos Los canoles La mantecada Y mucho más Tiene panadería Sagitario Frente a la cancha De la católica nueva Y también en la vía principal La Arjona 150 metros Más arriba del colegio O diagonal A la ferretería Panadería Sagitario Es un sitio pequeño Con grandes cosas Para complacer Y deleitar tu paladar En motorepuestos Tariba Somos auténticos El lado Suzuki Con repuestos Couches lubricantes Accesorios Cascos y todo Lo que necesita para motos De alta y baja cilindrada En la carrera 5 Entre calles 11 y 12 Urbanización Iván Ramírez Que va llegando En pierna derecha Levanta centro Sobre el área Venía en el cabezazo Allí El jugador Vareiro Abasco Pero de un bote Alejandro Araque Atento Se llevó la bola Y otra vez Sigue insistiendo El cuadro de libertad Por el costado izquierdo En el sentido Defensivo de Táchira Costado derecho En el sentido de ataque De los paraguayos Ganándole la espalda A Jeffrey Vargas Lanzando el centro Y una vez más Vuelve a cabecear Cómodo Un jugador Del cuadro de libertad Y eso que Eduardo Zarago Puso allí a Jeffrey Vargas Para mantener más marcaje Tiene que Poblarse un poco más Esa zona Del lateral Derecho Por parte Del lateral Izquierdo De el equipo Amarillo y negro Ataca libertad Otra vez Centro sobre el área Venía Buscándola Bajándola Santa Cruz Cuidado que gira Dentro del área Peligrosamente Y hábilmente El jugador Se trata del número 20 Antonio Baneiro Escurridizo él Dentro del área Metió el cuerpo Protegió el balón Pegó de derecha El balón se fue desviado Por la raya final Saque de puerta Que favorece al deportivo Táchira A nombre de la gente De Hiperahorro Allí en la avenida Rotaria Dígame José Javier Está bien Que se recuesta El ataque En el sentido Que ataca libertad Por el sector Derecho Sector izquierdo Del cuadro y negro Está Jeffrey Vargas Allí Pero es que también Constantemente La están haciendo El dos contra uno Donde están las marcas Donde están también El cambio de posición Que tiene que intervenir Ahí muchos jugadores Del medio campo Venir también Gerson Ronaldo Bajar también a marcar Cuando ataca Libertad ¿Por qué? Porque constantemente Vemos el dos Contra uno Contra Jeffrey Vargas Y levantar el centro Allí a la olla Es lo que se necesita Poblar más Esa zona de volantes Sobre todo En la zona izquierda Ya que están ganando Mucho la espalda A Jeffrey Vargas Y de esta manera El Club Libertad Todos los ataques Han venido por ese lado Ataca Libertad Otra vez El Libertad Insiste con Iván Ramírez Va entregando por el medio Lorenzo Melgarejo A ver El balón va quedando Con Bautista Merlini Que intentó sorprender De media distancia Pero el balón se fue Por la raya final Al servicio de meta Que favorece Al equipo del deportivo Táchira A nombre de Hiperahorro Más barato Que en el otro cachete Hiperahorro Pegó en la mano Pero sin intención No agrandó No, no Está completamente pegada Aparte de ello Va con la mano atrás No es mano Así se juega en Paraguay Ahí a media horita De De Luque De Comebol No, no No, lo que pasa Claro, hay que estar claro Que no agranda el volumen Decía mi abuela El picado de Culebra Los apartidos Lo asustan Porque es que también Con estos árbitros Y allí en Paraguay Sí, sí Correcto Correcto No, si tuviera el cuarto árbitro Dios mío Pitando No, no Ni hablar Bueno, va a buscar por allí El equipo de Libertad Balón que va al costado Don Jason Pavón En la información deportiva Cuando se apoyaban atrás En el Cáncermeno El señor Rodrigo Morínigo Despeja al equipo de Libertad Hay que aprovechar Por parte de Táchira Bueno, tiene que aprovechar Todo eso Esos espacios que deja Por la banda Izquierda Ataca a Libertad Sí, señor Buscaban por el centro Entregando el balón Apareció Táchira Quitando la esférica Allí A Ibrani Ruiz Díaz Va abriendo hacia la derecha Inicia la salida Con Nelson El Teto Hernández El Deportivo Táchira Un en territorio propio El dorsal 33 Entrega el balón Se mostró a Ibrani Allí va a entregar Maurice Ekova Se muestra también El capitán del Deportivo Táchira El balón al costado Dígame, Jason Y ver también que Táchira En esta oportunidad Qué diferencia, ¿no? Jugar con un equipo Que no es tan fuerte Y tan superior Como fue en su momento River Plate Con este planteamiento Táchira tiene más libertad Contra libertad Valga la redundancia Y por ello puede plasmar Más el juego Eduardo Zarago Con su planteamiento táctico Que hasta ahora le ha salido Y por cierto Ese remate de Castillo Es el primer remate A puerta de Táchira En toda la Copa Libertadores ¿No? Uf, duro ese Ese número Pero es verdad Primer remate a puerta En esta edición De Copa Libertadores Que realiza Táchira Bueno, ni en el año Ni en el año 80 José Javier En la primera participación De Táchira Ante Internacional Galicia Vasco da Gama Se vea pasado por esto Bueno, que se terminó ¿Y sabe por qué lo digo? Porque se terminó Con cero puntos ¿No? En esa Copa Libertadores Pero no, tampoco Bueno, allí hubo una infracción Cometía Andrés Murillo Segura Favorece entonces Al equipo De Paraguay Allí empujado El jugador Lorenzo Melgarejo Es lo que ha sentenciado El central del compromiso Señor Andrés Rojas Tiro libre frontal Al arco que defiende Araque En el arco sur Como si estuviéramos En el estadio polideportivo De Pueblo Nuevo Al costado derecho De la principal Tiro libre frontal Ahí aproximadamente Unos 30, 32 metros Qué experiencia La de Roque Santa Cruz ¿No? Por todos lados Por todos los sectores De la cancha Roque Santa Cruz Con la edad que tiene Saca la falta En este caso era Vareiro Pero impresionante Los movimientos Del buen centro delantero Que quisiera a Paraguay Que no se fueran Que no se retiraran De hecho ahí lo tienen Con 42 años El señor Roque Santa Cruz A ver Se va a cobrar el tiro libre Vamos a ver Quienes están frente a la pelota El camiseta número 20 Antonio Vareiro Antonio Vareiro El número 10 Lorenzo Melgarejo Va a cobrar El número 10 Melgarejo Cuatro hombres en la barrera Metidos dentro de la media luna Quiere decir que 16 metros 26 metros Se cobró el tiro Por arriba del arco Que defiende El arquero Alejandro Araque No pasó nada Cobraba el equipo De Libertad Pero por arriba Del arguero De 7'32 Habrá servicio de puerta Que favorece Al deportivo Tachi El nombre de Iperahorro En la avenida Rotaria Totalmente desviado Del disparo Por parte del jugador De Paraguay De Libertad También se veía En la señal internacional La reiteración Del video arbitraje Del supuesto penal Que no se pitó En ningún momento Y se confirma Mano totalmente Plegada al cuerpo En un principio La alineación Bueno Cuando la presentan Puede variar muchísimo Pero se hablaba O se decía en el papel Que Vareiro iría Por el costado izquierdo Pero lo hemos visto Constantemente Por el sector derecho Cuando ataca Libertad Y Melgarejo Iba a ir por el sector derecho Y ahora está por el sector izquierdo Que no ha aparecido mucho Porque es que tiene También ahí Al teto Hernández Que no lo deja No ha subido el teto Pero está marcando Constantemente Al buen delantero paraguayo Si señor Y viene llegando El equipo de Libertad Por intermedio Ernesto Caballero Retrocedía para Iván Ramírez Este tiene que ir Mucho más atrás Allí está Luis Carlos Cardoso Entrega en el centro Ahí está Bautista Merlini Merlini entregaba Buscaba a Santa Cruz Enmarcaba a Táchira Con Oliver Paz Benítez La esférica vuelve a quedar Para Lorenzo Melgarejo Abre hacia el sector derecho Allí está recepcionando El jugador Iván Ramírez Levanta centro Sobrado al segundo palo Supera a defensores Y atacante La deja correr Allá en el son El teto Hernández La va a dejar salida Y lateral Que favorece entonces Al deportivo Táchira Se ha quedado costado A nombre de Pizzería La ermita Somos la cátedra La Pizzería En el Táchira Estamos ubicados En la calle Nueve Esquina de carrera Dos allí diagonal A la Plaza San Miguel Es Pizzería La ermita El ritmo del partido Ya llegando prácticamente A casi la primera media hora Del encuentro Bueno casi 25 minutos Hago la corrección Y Táchira trata de Aposar un poco más Al contraataque Y al error que pueda tener Libertad Ataca el equipo local Ataca Libertad Pero va poblado bien Táchira el medio Allí Tento y sacaba Ibrani Ruiz Díaz Al costado lateral Que favorece a Táchira Acerca la línea medular A Libertad Un hombre como Fioravanti Un 5-5 Que se encargue de marcar Porque es que Ni Cova Ni el jugador Carlos Robles Cumplen esa función Hace falta un hombre allí De marca De marca Si se quiere contundente En el medio campo Porque constantemente Allí genera Muchas ideas El cuadro de Libertad de Paraguay Y ataque constantemente Y tiene la pelota Que es lo que adolece El cuadro de Uri Negro Por la derecha Ahí está buscando otra vez Ramírez Que recibía La esférica de Ernesto Caballero Vuelve Tiene que ir Ramírez Atrás A dejar el balón Con el señor Luis Carlos Cardoso Este con Diego Viera Va con Néstor Jiménez A la izquierda Y mete ahora sí A campo Uri Negro Aparece marca Ahí Brani Ruiz Díaz La sacaba Complementaba Teto Hernández Balón que va a la mitad De la cancha El que se muestra Gianfranco La perdía Otra vez vuelve Libertad A tratar de presionar Con Lucas Zanabria La berra Y lateral Que favorece entonces Al equipo Del Deportivo Táchira No se llenó el estadio No para nada No se llenó el estadio Hay algunos claros allí O sea que hay más o menos Unos 8 mil espectadores Podemos decir Más o menos 8 mil Sí Aunque un estadio pequeño Porque un poquito Hasta menos 10 mil 100 10 mil 100 Exactamente Busca entonces El equipo del Deportivo Táchira A ver Don Marcos Agencia MEP Pro Tu suerte y ganas Puedes jugar Con la mejor liga del país Y del mundo Y conseguir más opciones Apoyar a tu equipo favorito Estamos ubicados En Barrio Obrero Calle 11 Entre carreras 19 y 20 Diagonal Al Urológico 2000 Te esperamos En Agencia MEP Donde podrá jugar Todos los animalitos Y hasta el cafecito Motorrepuestos Y variedades Los Andes Somos soluciones En la carrera 2 Entre calles 4 y 5 Detrás de la escuela Graciliano Colmenares En Santa Edu y Queretario Están motorrepuestos Y variedades Los Andes Pelotazo largo Buscaban a Gerson Ronaldo Y ahí Fíjense que va a presionar Con todo Y tiene que verse forzado El arquero Rodrigo Morínigo A sacarla A un lado Para que viniese A apoyarle Néstor Jiménez Jason Ahí veíamos La gran El recurso Que siempre tiene Libertad de siempre Devolver el balón A su Arquero Y de hecho Este mismo Trata de desafiar O a veces Trata de pelear Los balones divididos Lo cual Tiene un pequeño problema De manejo de los pies Lo cual es casi Incluso Gerson Ronaldo Puede haber robado Ese balón dividido Que dejaba el equipo Brinegro Jeffrey Vargas Que la sacaba En el fondo Cobraba el equipo Del Libertad Lateral Allí buscaba Otra vez Trataba de organizarse Con Ramírez La sacaba Jeffrey Pero la dejó Equivocada Para el jugador Ernesto Caballero Cuidado que en el área Va recibiendo allí Santa Cruz Levanta la esférica Al otro lado Buscando a Vareiro La sacaba Se fajaba Allí el jugador Del deportivo Tachira Ibrani Ruiz Díaz Y venía Teto Para complementar Buscaba Gerson Ronaldo Sí, otra vez El centro pasado Allí viene El Teto Hernández Peleándola Ahí, guerreándola Colocándole Pichón Como dirían Por ahí en el Arcor Venezolano Y bien De momento Tachira en línea defensiva El juego cae En un planteamiento Que sin lugar a las dudas Le encanta A Zarago Que es Mantener el orden defensivo Que el rival No cuente Por donde entrar Que se desespere Y que pase el tiempo Y luego la postre A ver que le puede salir A los genios De arriba Correcto Cuando metía el balón Arriba y se barría Andrés Murillo Y la echaba al costado Andrés Murillo Segura A ver vuelve otra vez El equipo de Libertad Levanta centro Sobrado Segundo palo La sacaba Ibrani Ruiz Díaz Allí en el centro Que largaba El jugador Ernesto Caballero Y lateral Que favorece a Libertad José Javier Lo que pasa es que El profesor Eduardo Zarago Es un planteamiento Que le gusta Pero es que no tiene El balón El cuadro urinegro Y mientras no se tenga El balón No se administra el balón Porque cuando lo tiene Lo tiene en segundos Porque el ataque Es un poema Es todo el tiempo Por parte del cuadro De Libertad Se entraba allí Iván Ramírez Se zambullía Andrés Murillo Segura cortaba de cabeza Por la raya final Al tiro Tiro de esquina Favorece al equipo Del Libertad de Paraguay A nombre de Hiperahorro Más barato Que en el otro cachete Segundo del encuentro Primero para el equipo local Sí, señor Oliver Paz Benítez En esa marca Feroz Con Roque Santa Cruz Y dice Oliver Paz Tranquilo, tranquilo Yo no dejo mover a nadie aquí Sí, como se tiene que marcar allí A un referente Incómodo Porque es que Roque Santa Cruz Es la primera que tenga Sí, sí Por eso Por eso Le quiero dejarlo respirar Ahí va a cobrar el tiro de esquina Vértice derecho En sentido ataque Del equipo de Asunción Levanta el centro Caballero Va sobre el área Corta Táchira Allí por intermedio Del jugador Mauri Secova Va al costado La esférica lateral Que favorece a Libertad ¿Cómo se hace Con el cuadro urinegro Para salir de este embrollo? Porque es que Ataca y ataca Libertad Y si bien Mantiene las formas El cuadro urinegro ¿Cómo se hace? Para llevarle las pelotas Por lo menos a Ríos A Castillo Tienen que bajar a buscarla Sí, señor Cuando en Consolación 99.1 FM La señora que se escuche Y se siente En la Nación Radio Y en la Nación Web Emisora que pertenece A la clase radio Informativo de Venezuela Presentamos entonces Junto a Dinámica 106.7 FM La Radio Joven Del municipio Y levanta el tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo de juego Exactamente 29, 29 minutos De la etapa inicial Cuando venía a centro Sobre la línea Roque Santa Cruz Se levantó Cabeció Y el balón se fue Cerca del palo De la mano izquierda Del cancerbero Alejandro Araque Llegada clara Del equipo del Libertad Allí superaban el salto A Oliver Paz Benítez En el gran duelo De la noche Ganó en las alturas El jugador guaraní Y el balón Se va por la raya final Saque de arco De hiper ahorro Más barato Que en el otro cachete Se sacó Fíjense como escuchar La pelota del jugador Ramírez Ramírez llegando al fondo Levantó el balón Por encima de toda la defensa Del cuadro y negro Y lo peor Roque Santa Cruz Ganó Ganó en altura Ganó en experiencia Y cabeció por arriba Y con una defensa Prácticamente super Super poblada Allí haciendo el marcaje Para el delantero central Cuando vemos En la señal internacional Hay un problema Con un botín ¿No? Uno de los De Alejandro Araque allí Que hace el llamado Rapidito Para que vengan a auxiliarle Pues el zapatico Está malo El guayo allí Hay un problema ¿No? Con el Con el Se aprovecha Se aprovecha También Para que agarre aire Para que agarre aire Ocino Bajarle el ritmo También al cuadro De libertad Que Zarago De la indicación Que no hay que darle Ni un centímetro A Roque Santa Cruz Porque el centímetro Que tú le regalas En un salto Le ganan Una pelota aérea Y exactamente Así mismo Hay que poner un nombre Como Marcos A marcar Centímetro Que le regale Al meñique Carrero No hay que meterle Sí Correcto En Pixería La Hermita Somos la cátedra De la PIX en el TACHI La prueba de la de Pollo Granjera Jawaiana Autoermita Y muchas más Pide la tuya Al 0424 777 7265 Al 0276 342 1815 Calle 9 Carrera 2 Frente a la Policía Municipal PIXERÍA La Hermita Somos sabor y tradición Para toda la familia Disfruta Del mejor helado De la región En heladería Tiolín Degusta De nuestra deliciosa variedad De ricas barquillas Y tinas En distintos tamaños Con los mejores Y más cremosos Sabores del momento Fresa Orio Chocolate Mantecado Cocosete Super Nutella Y muchos más Saborea también Nuestras inigualables Paletas cítricas cremosas Y con cobertura de chocolate Al mayor y de tal Pregunta por nuestras ofertas Desde mil pesos E invierte En tu propio negocio Descubre mucho más En nuestro Instagram Arroba helados piso Tiolín Congela y dale sabor A tus momentos Con helados tiolín Te invito a probar tu suerte ¿En dónde? En las agencias de ganar lotería Donde todos podemos jugar Y ganar con los mejores productos De la lotería del Táchira Como el triple Táchira Con sus triples Y terminales tradicionales Super gana Con sus cuatro cifras Y el tan esperado juego De la familia venezolana El Kino Táchira ¿Dónde nos podrás encontrar? Fácil Estamos en cada rincón Del estado Táchira Y en toda Venezuela Nos podrás reconocer Con el trébol verde De la suerte Para que juegues legal y seguro Síguenos en Instagram Como arroba ganaloterías Sí señor Juego que entonces sigue igualado A cero goles En el estadio En el estadio Tito La Huerta Allí en Asunción Paraguay Venían buscando Balón al vacío Apareció muy bien El jugador segura Ante Lorenzo Melgarejo Cuidado con un tiro De media distancia Al arco de zurda Y gol Gol De libertad De Paraguay Gol Allí Del jugador Camiseta número 8 Lucas Merlini Que fue el que impactó De zurda Allí el balón Desde fuera del área Se la metió arriba Al ángulo superior De la mano derecha Del cancerbero Alejandro Daque Que nada que hacer El balón va al contacto interno Con la red Específicamente fue Lucas Sanabria El que sacó el sablazo De zurda Y coloca a ganar A libertad Un gol por cero Allí en el En el Tigo La Huerta De Asunción Totalmente desprevenido Toma Al Deportivo Táchira Y yo creo que también La jugada Nace A partir de Un balón Que queda dividido Entre El mismo Murillo Y también Lorenzo Melgarejo Y Jeffrey Vargas Que el balón ahí dividido Y debe llegar Para poder hacer la presión No recupera Jeffrey Vargas No tiene la velocidad Para hacer la presión Al jugador Y queda a placer allí Para hacer el remate Con la zurda Y de esta manera Táchira va perdiendo 0-1 en su visita a Paraguay Claro El gol es un golazo Vamos a estar Un golazo Pero de donde nace La jugada Primero es una pelota Una cadena de errores Si es una Exactamente Es una cadena de errores Porque primero No puede ganar La Robles Segundo va a rechazar Cobais Estrella En un rival Una pelota que va a ir Y ya no puede ganar Tampoco Jeffrey Vargas Después un rebote Con Murillo Y luego la pelota Se va yendo hacia el medio Y hace una jugada Un zurdazo Espectacular También hay que decirlo Libre de marca Y la pone al palo De la mano derecha Y hará que nada que hacer Para el cancerbero El Deportivo Táchira Es un golazo Pero es como muy bien Lo decía el profe Es una cadena Sucesiva de errores Del Deportivo Táchira Y siempre por el costado Izquierdo De la Uri Negro Siempre Jeffrey Vargas Está participando Pero no en marca Es lo que decía también Nuestro compañero Jason ¿Por qué? Porque es que Jeffrey Vargas Hoy no está marcando Nada No marca nada Y para ellos se le necesita Porque por eso suple a Daniel Claro Y tampoco colabora Cova Ni Robles Porque en el medio campo Se paseó El jugador de Paraguay Para levantar un centro Y es que No sé Jeffrey Vargas baja al bulto No a la marca A la marca Como debe ser contundente Contra el contrario Y con la pelota Se ve perdido Nada No le llega Y cuando está marcando Le hacen el dos contra uno Y por eso hay una infracción Que favorece al equipo De el Libertad de Paraguay Por derecha En sentido de ataque De los dirigidos técnicamente Por Ariel Galeano Va ejecutando ya El equipo de Libertad Por intermedio de Ramírez Largo, largo, largo Va hacia el otro costado Por allá está Néstor Jiménez Proyectado al ataque Tiene que venir A retroceder un poquito Por el medio Le marcaba Le persigue El jugador A Ibrani Ruiz Díaz Otra vez Se entregan el balón atrás Tiene que venir apurado Luis Carlos Cardoso Pero pese a todo Le sale un buen paso Hacia el sector derecho Para Iván Ramírez Intentaba centrar La marcó La quitó Allí era el jugador Del cuadro El deportivo Táchira Era Oliver Paz Benítez Ojo que venía Táchira Sacando segura El balón va quedando Ahora para que se venga Gianfranco Castillo Balón en profundidad Por el costado izquierdo Gerson Ronaldo Chacón Que cruzó la mitad de la cancha Gianfranco que pasó Enganchó Sacuda otro de túnel Sacuda el tercero Se viene en horizontal Gerson Ronaldo Abusó del regate Y apareció Le quitó la esférica Bautista Merlini Se viene por parte Del equipo de Libertad Ahora va hacia el costado izquierdo Lucas Zanabri Atención que le coloca Dinámica al asunto Va superando la marca De Ibrani Ruiz Díaz La cruzaba de zurda De izquierda Derecha En sentido de ataque Del equipo de Libertad No pasó nada La esférica se fue Por la raya final Abraza que de puerta Todo eso el deportivo Táchira En nombre de Hiperahorro En la avenida Rotaria Bueno, saludos para Manuel Enrique Pineda Dice saludos equipo Excelente sonido Gran trabajo del jefe Marcos Carrero Lo dice por allí Manuel Pineda Gracias Manuelito Siempre dice que nunca lo saludamos Pero escribe Y se sale inmediatamente De la transmisión Ah, bueno Ahí no se da cuenta ¿Cómo se da cuenta ahí? Saludos para Manuel Enrique Pineda Entonces que está también allí En sintonía El productor Vino a ver Cómo estaba saliendo El trabajo acá Aquí en los estudios De La Nación Radio Y bueno Luego se fue también A cumplir con sus otras actividades ¿No? Qué golazo el de Sanabria ¿No? Cómo cae ese balón ¿No? El efecto del balón Porque es que cae También ¿Qué se le puede decir O achacar En este caso A Araque Que le faltó más tamaño Sí, bueno Pero es que No creo que así fuera El gigante de Turén No llegaba Como le pegó ese balón Y como cayó Fíjate como cae Sí, después cae Le faltó como un poquito De más tamañito A Araque Para ver la saca No, un Angelucci ahí Si la saca Discúlpeme Sí Ahí va la saca Bueno Le faltó más tamaño Bueno Son las cosas Son las cosas Que pasan en el fútbol En los partidos Internacionales Dígame Jason Ahora hay que ver Qué va a plantear Nuevamente Eduardo Zarago Si se va a mantener Con un juego defensivo O va a arriesgarse A buscar el partido Correcto Ahí está Roque Santa Cruz Que está totalmente fuera De su zona de confort Pero viene ayuda Entrega la mitad de la cancha Allí está el jugador Se trata de Caballero Otra vez la esférica Con Vareiro Roque Santa Cruz Va dejando otra vez Con Merlini Atención Centro Sobre el área Supera Defensores Atacantes Cargó Cargó en ataque allí Cargaron a Ruiz Díaz El principal Sí, efectivamente Andrés Rojas Sentencia la falta Que cometía El señor Néstor Jiménez Proyectado al ataque El número 4 del equipo De Libertad Allí cargando Al jugador del deportivo Tachira Retomando también El comentario anterior Tachira Ahora Como había mencionado En su momento El profe José Javier Y también Mario Mario Josué Que siempre Se mantiene Este planteamiento Para bloquear A nivel defensivo Al contrario Ahora estás debajo Del marcador Tienes que ahora Apostar todo Sobre el ataque De nada Te va a servir Tener ahora 5 jugadores En fondo En fondo defensivo Sí señor Y ahí Domina Buscaba a Tachira Buen comentario De Jason Pabona Nombre también De la gente Solo Camiones Tachira Allí En el sector Del centro comercial Paseo La Villa Allí está Solo Camiones Tachira Cuidado que va llegando El equipo De Libertad Con mucha habilidad Enganchando hacia adentro Hacia afuera Andrés Murillo Que la saca Cuidado que la metió Por el medio Santa Cruz Solo de cabeza Al arco Y gol La metió Lucas Zanabria Gol Gol De Libertad De Paraguay Gol Del número 10 Lorenzo Melgarejo Le la ganó A Tachira En el fondo Lo pudo Andrés Murillo Segura Vino La sacó En el centro De buena manera El equipo Del Libertad De Paraguay Allí por intermedio Del jugador Vareiro Metió el centro Hacia atrás Y estaba solo Ante el mal despeje Que quería hacer Oliver Paz Benítez No la sacó Y el jugador Melgarejo De cabeza Bate Alejandro Araque Y eso está 2 por 0 Bueno Y volvió a llegar El cuadro De Libertad Perdió una pelota Gerson Ronaldo Chacón otra vez En 3 cuartos De cancha Se había lanzado Hacia el ataque Maurice Kova Hay que ver Cuántas pelotas Ha perdido Gerson También en 3 cuartos De cancha Queda mal posicionado Tachira Kova se había ido Hacia el ataque Regresa Tarde un poco Lo que es El cuadro El deportivo Tachira Quedan 1 contra 1 Otra vez Le vuelven a ganar La espalda A Jeffrey Vargas Una vez más No sé Que es la vez Que le ganan la espalda En el partido A Vargas Luego en el 1 contra 1 Carrillo Murillo hace lo mejor Que puede Y en el centro Ni Paz Benítez Se puede rechazarla Díaz está Parado también Y olvidan Se olvidan De la marca Y luego Por hacer De cabeza Colocan 2 por 0 El cuadro De Libertad Que ha sido más Que el deportivo Tachira En estos primeros 40 minutos Bienvenido a Interestudios En lugar de la belleza De estilo En San Cristóbal Aquí encontrarás Los mejores profesionales De la belleza Listo para transformar Tu imagen Con los mejores cortes De cabello Y barbería Asimismo manicuristas Y pedicuristas Que te consentirán Con tratamientos De belleza Para tus manos Y pies Ofrecemos extensiones De pestañas Y mucho más En el centro comercial Plaza locales 43 y 44 Y también En nuestras sucursales En nuestras sucursales En Hiperbarata Y Centro Comercial San Bill Buscas un lugar Donde compartir Y disfrutar De deliciosos Pasabocas Y bebidas En un ambiente Acogedor No busques más Los Amigos Bar Es el destino Perfecto para ti Ubicado en la Cueda del Oso Tan solo 200 metros Del Hospital Militar Te invitamos A vivir una experiencia Única Te ofrecemos Exquisitos platos Elaborados Con los mejores ingredientes Mientras que Nuestras refrescantes Bebidas Te sorprenderán Laboramos de martes A domingos A partir de las 3 De la tarde Los Amigos Bar Es el lugar ideal Para compartir momentos Inolvidables Con los amigos Familiares O con esa persona ideal Los Amigos Bar Pero le doy todo el valor Al jugador Vareiro Lo que debe hacer Un delantero No dejarla Por perdida Que se va a ir Por la última línea Como llega En toda la raya Saca el centro Se esfuerza En el centro de cabeza Para que allá En el otro costado Venga el jugador Melgarejo Que impresionante El despliegue Por ejemplo De Vareiro Es mi concepto Si señor Y buscaba a Gerson Con Ronaldo Y Gianfranco Castillo No pudo concretar Allí la sacaba El equipo De Libertad De Paraguay Por intermedio De Iván Ramírez Balón largo En la mitad De la cancha Lateral Que favorece A Tachir Allí en toda la línea Perpendicular De la media cancha Con línea lateral Frente a la tribuna Principal Cobró Murillo Dejó con Mauricio Va dejando La esférica Atrasa Allí con Oliver Paz Benítez Dígame Don Marcos En Tapicería JR Recibimos tus muebles Totalmente desgastados Y te los entregamos Como nuevos Y no solo eso Tu vehículo, sillas Y hasta forro de volante Totalmente personalizados Ataca Tachirá Con Jeffrey Vargas Por la izquierda Amagando Amagando Jeffrey Va dejando por todo el centro Allí va buscando El jugador Robles Ahora dejaban Con Mauricio Abría la derecha Allí estaba Ibrani Ruiz Díaz Carlos Robles Tiene que apoyarse En Oliver Paz Benítez Allí va buscando entonces El equipo Del Deportivo Tachirá Tapicería JR Tiene todo Con el mejor material Visítanos en la calle 12 Entre carreras 4 y 5 De Tarigua Somos Tapicería JR En Solo Camiones Tachira Somos especialistas En repuesto Tísel Con más de 15 años De experiencia En el mercado Estamos ubicados En la avenida Guayana Ataca Tachira Ataca Tachira Por todo el centro Buscaban la habilitación Allí con Con su cruzal Volvimos entonces Ok Muy bien Buscaba el equipo De libertad De Paraguay Pero buscaba Tachira Recuperó El aurinegro En el fondo Allí está Ibrani Ruiz Díaz Va dejando con Oliver Paz Benítez Domina El central argentino Va entregando para Carlos Robles Abre hacia el sector derecho Allí está recepcionando Jeffrey Vargas Deja con Andrés Murillo Andrés Murillo segura Pierna zurda A ver Buscando Dígame Don Jason Pavón El juego que está Entonces 2 por 0 Gana libertad Al deportivo Tachira Para mí el candidato A salir ya en la segunda parte Es Jeffrey Vargas Para que entre Daniel Hernández Porque Tachira Ahora tiene que arriesgar A buscar el partido Sabemos que Por la banda derecha Es donde Por la banda izquierda De Tachira Donde se está Obteniendo los mayores ataques Por parte del equipo De Libertad Y si sale Jeffrey Allí hay que buscar A quien marca Porque va a seguir Libertad metiéndose por ahí Yo me arriesgaría Un poquito más Que no he visto muy bien A Carlos Robles O al menos fino En esta primera parte Y le daría más bien Entrada a Diomar Díaz Ojalá y entrara Ríos Me parecería bueno Que entrara Eso iba a decir yo Porque es que Cualquiera que salga En el frente El que salga En el frente de ataque También Pero quien le da El balón a Ríos Pero es que también Tiene que haber Un poquito de sacrificio De los delanteros Y Gerson Que las que agarra Las pierde También es muy difícil No, pero imagínese usted Ríos Eso ha sido una constante Desde que llegó Siempre pedimos más Y queremos más de Ríos En el frente de ataque Pero ni una Ni media Lo que pasa es que a Ríos Nada más lo metieron Con estudiantes Parece que fue así Pero ni un baloncito Le llega ya A Andrés Ríos Tampoco Por parte de Táchira Que tiene que apretar Definitivamente Parecía que el esquema Funcionaba Pero en un momento Empezó Libertad a tocarla Amarrarla Y ahora Desluce En libertad Allí buscaba Motivo y servicio De puerta Que favorece A Laurinegro A nombre de Hiperahorro Más barato Que en el otro cachete En la avenida Rotaria San Cristóbal A ver Un momento 47 Reyesua, buenas noches, estamos estimados, buen relato y comentarios sintonías de la Concordia. ¿Quién aguanta mañana al doctor Richard Páez? José David Moncada dice que suben las camisas, que les duela de verdad, el compromiso les queda grande. ¿Será que no les ofrecieron incentivo por la directiva? Eso dice por allí. Sí, bueno. No se sabe. Sí, señor. Andrés Rojas, dos pitazos, señal anillo central del Tigo La Huerta, allí en Asunción, indicando que el primer periodo ha culminado. Ha culminado la primera parte con el marcador parcial dos para el equipo de Libertad, cero para el Deportivo Táchira, en esta jornada dos del Grupo H de la Copa con Bebol Libertadores. Los dejo con el comentario, análisis estadísticas en primer tiempo y las voces de José Javier Bernal, Mario José Lozada, Jason Pavón, extraordinarios comentarizas, analizas. Para todos ustedes amigos de En Juego FM, siempre en deportes modo Copa Libertadores. Bueno, termina entonces lo que es de los primeros 45 minutos que deja tal vez mucho que plantear y replantear, ¿no? Analizar a profundidad porque el planteamiento sin lugar a las dudas iba a ser ese de Eduardo Zarago, conociéndolo como es. Ahora los hombres que coloca para ese planteamiento el día de hoy ¿le ha servido? Debe ser la pregunta, porque a ver, si analizamos por el costado derecho. No le viene sirviendo desde hace tiempo. Sí, pero a ver, los hombres que le han servido y que le han rendido no son los hombres que han estado colocando ahí. Por decir, coloca por el costado izquierdo oye a Jeffrey Vargas y coloca a Teto Hernández por el costado derecho y Teto hoy ha estado bien. Sí. Por el costado, cuando ha tenido que salir a proyectarse, ha estado de muy buena manera. Que es muy poco, porque es que por ese costado viene el jugador Vareiro o Melgarejo. Melgarejo más que todo. Claro, pero es que en este tipo de partidos, las pocas que tiene que proyectarse las hacen y que hacen bien. Sí, señor. Y cuando tiene que marcar, tiene que marcar bien. Debe ser así. Debe ser el estado correcto el Teto Hernández. El Teto. El Teto. Pues cuando vemos al costado izquierdo ya es otro panorama. Una lágrima. Sí, lastimosamente lastimosamente tenemos que decir que sí. No sé qué pasará de repente con Janiel. No sé qué pasará de repente en ese tipo de rotación que hacen los directores técnicos. ¿Qué pasa de repente en el viaje? Cansancio. Algo que no haya visto en los entrenamientos. Tal vez es muy bien a Janiel y prefiera colocar a Jeffrey. Pero Mario José, ¿será que con Janiel también se gana esa marca? Porque Janiel tampoco marca. Es más ataque. Pero yo creo que por lo menos mucho mejor que Yo creo que con Janiel se puede tener mucho más el balón. Más el balón. Tenerlo. Sí, sí. Tenerlo. Que sea echar una mano. No sé. Pero creo que Y acompañar a Gerson. No hay nadie que acompañe. Es que venimos diciéndolo hace tiempo. Es lo mismo. Es lo mismo que se ha visto tanto con UCB, tanto con River Plate en los últimos encuentros. Gerson totalmente solo en la zona de creación. No entiendo por qué entra Gianfranco Castillo. Para mí era un partido más para Brian Castillo en vez para Gianfranco. No entiendo tampoco el papel que está haciendo hoy Carlos Robles. Parece más un volante No un volante defensivo que te ayuda a hacer presión sino que trata de estar o no estar en el ataque. O sea, ambivalente. Pero no lo hace ni bien en defensa ni bien en ataque. Entonces no entiendo bien el planteo que ha hecho Eduardo Saragüe. Y contagiado Cova. Porque Cova tampoco se ve. Ni marcando ni creando. Se refleja muy atrás pero no defiende bien porque para muestra un botón el gol que hace el segundo gol que se da por parte de Libertad no hay marcaje en ninguna zona que le corresponde en ese momento a Mauricio Cova y también a Carlos Robles y de esta manera Táchira pues va perdiendo porque no hay capacidad de reacción en la zona defensiva correspondiente en tres cuartos de cancha. Y es que también si hablamos de Ríos y disculpe que hable de Ríos pero es que ni que tenga un cuarto ni media porque tampoco vemos oportunidad de gol que por lo menos una no le llevan el balón también porque es recurrente en el comentario no se administra el balón no se tiene pareciera que le quemara el balón al Deportivo Táchira ¿cuántos segundos tiene el balón Táchira cuando lo recupera? No ilmana ni cuatro pases seguidos. No, es que yo diría yo sería más allá ni uno porque es que tú te pones a ver Ajá pero eso es una sola jugada y cuando ya Libertad se echa para atrás un poquito porque comienza a ver ¿qué me planteas? ¿qué me vas a plantear Táchira? Esto es lo que estoy haciendo yo impresionante el despliegue de jugador como Vareiro que para mí es el mejor jugador del partido por todo lo que hace Ahora un bloco de Santa Cruz como repliega marca arrastra eso también ha sido vital del delantero Porque trabajo se ha tenido la defensa del cuadro Aurinegro Ruiz Díaz Oliver Paz Benítez Andrés Murillo se tiene que recontra multiplicar Eso sí estamos seguros que están en Paraguay No Imagínense ustedes Saludamos a Reyesua que nos dice también por acá Libertad está jugando con 12 jugadores porque Roque hace 2 de 20 con sus 40 años Ahora la pregunta es ¿arriesgará Zaragoa o preferirá no recibir más goles? ¿sabe cómo lo veo? Ojalá arriesgue Como el pasado partido que de una vez en el segundo tiempo entraron los cambios porque tiene que ser así ¿Qué va a esperar? Pero arriesga ¿2 por 0? ¿Arriesga a cambiar el esquema? Ojalá Yo espero que sí porque de nada le va a servir de nada le va a servir mantener el mismo tiene que ya arriesgar Claro tiene que arriesgar el cuento y bueno no somos quien para estar imponiendo ni nada por el estilo pero le han dado la vuelta al esquema al profe Eduardo Zaragoa lo venimos diciendo hace varios partidos y ahí que irla buscando ayer lo decíamos en nuestro programa José Javier tiene todo el partido diciendo del primer tiempo el equipo no la ve y si lo atacan lo atacan lo atacan no se tiene la pelota ustedes también lo han dicho y jugadores que no están allí en el por ejemplo viene caminando al paso Jeffrey no sé si no quiere jugar pues bueno no juegue pero es impresionante claro el tiro de bueno y Oliver Paz Benítez que también va a despejar de zurda y va muy rígido pienso que ahí haya que buscar despejar la pelota más o menos de chalaca de recurso jugar de recurso como sea había que sacarla no falló y de una vez la típica del fútbol usted falla a las 5.50 en la pelota y detrás suya está el delantero y se la mete y así fue la metió el número 10 Lorenzo Melgarejo y la visión del fútbol también dice que no debe dejar la pelota por perdida como delantero quien acompañó quien lo acompañó y como pudo con recurso ahí si hubo recurso de Vareiro levantó el centro para que viniera el jugador Melgarejo y vacunara exacto claro así fue pero bueno gol también de de Rosario Central allí en el gigante Arroyito ante Peñarol le está ganando 1 por 0 también en información de Copas con Mebol Libertadores le está yendo mal a los orinegros hoy no en la jornada y Miguel Ángel Russo también está de cumpleaños está celebrando Miguel Ángel Russo esto fue la jornada anterior una jornada que dejó muchas cosas que desear extra futbolístico porque fueron los uruguayos agredidos los jugadores de Peñarol por parte de los de Rosario Central una la logística que no sé qué logística hizo no sé qué pensó con lo cual los hinchas de Peñarol en la parte de abajo y los rodeó literalmente de Rosario Central a la izquierda tenía hincha de Rosario Central encima en la tribuna superior tenía hincha de Rosario Central hacia el costado derecho tenían los hinchas de Rosario Central y bueno los resultados eran los que se iba a esperar porque fueron totalmente agredidos los uruguayos parece Grigol el técnico de Rosario Central ¿sí? ok Carlos Mateo Grigol ¿se acuerda usted de ese técnico? sí lo recuerdo muy pocamente boina sí utilizaba ese tipo de gorra el tipo de boina bueno hoy entonces en Copa con Meón Libertadores don Marcos Carrero Marcos Bois vamos a la parte comercial no sé si Jason tiene otro satico por allí creo que me parece incluso incongruente que con esta defensa no esté Pipo Vivas correcto tan sencillo como eso Jason listo tan sencillo como eso esa es la clave allí vamos al segmento publicitario los que hacen posible que lleguemos a todos ustedes en la información del fútbol internacional Copa con Meón Libertadores y al retorno vendremos con la segunda parte de este interesante partido donde esperamos la reacción Dios mediante del Deportivo Tachira en la vida siempre hay que apostar a ganador y por eso regístrate gratis en King Deportes donde puedes jugar recargar divertirte y sobre todo ganar y cobrar seguro la mejor página en Venezuela y Sudamérica ingresa en www.kinddeportes.com vive todos los eventos del planeta en un clic juega como un rey en donde en King Deportes panadería Sagitario tiene para ti rico pan tradicional andino pan de bocadillo y queso pan de queso español cascaritas con una gran variedad de comitas nacionales importadas para complacer tus antojos tenemos también los canolos tenemos las mantecadas las galletas los suspiros de todo tiene panadería Sagitario las donas espectaculares allí frente a la cancha de la Católica Nueva y también en la viva principal de Arjona 150 metros más arriba del colegio o diagonal a la ferretería panadería Sagitario es un sitio pequeño con grandes cosas para complacer y deleitar tu paladar motos repuestos Tariva es tu auténtico aledo Suzuki con repuestos cauchos lubricantes accesorios cascos y todo lo que necesitas para motos de alta y baja cilindrada en la carrera 5 entre calles 11 y 12 urbanización Monseñor Viceño en Tariva nuestra experiencia hace la diferencia agencia MEP prueba tu suerte y gana con nosotros puede jugar con las mejores ligas del país y del mundo y conseguir más opciones apoyar a tu equipo favorito estamos ubicados en Barrio Obrero en la calle 11 entre carreras 19 y 20 diagonal al Urológico 2000 te esperamos en agencia MEP donde podrás jugar todos los animalitos y hasta el cafecito motos repuestos y variedades Los Andes somos soluciones en la carrera 2 entre calles 4 y 5 detrás de la escuela Graciliano Colmenares en Santa Eduige de Tariva está motos repuestos y variedades Los Andes somos soluciones Superfreno Rochari tiene toda la más amplia variedad en bastillas bandas kit de caliper bombas ligas comas y todo lo relacionado con frenos para tu vehículo en marcas nacionales e importadas te garantizamos los mejores precios excelente asesoría y plena confianza en la calle 5 a una cuadra de la plaza Venezuela en la Concordia está Superfreno Rochari que de frenos sí que sabe Pizzería La Hermita somos la cátedra de la Pizzeria Metachira Prada La de Pollo Granjera Caguayana Autoermita y muchas más pide la tuya al 0424 777 7265 o al 0276 342 1815 calle 9 Carrera 2 frente a la Policía Municipal Pizzería La Hermita somos sabor y tradición para toda la familia Disfruta del mejor helado de la región en heladería Tiolín de gusto de nuestra deliciosa variedad ricas barquillas y tinas en distintos tamaños con los mejores y más cremosos sabores del momento frate mantecado pernutella y muchos más saborea también nuestras inigualables paletas cítricas cremosas y con cobertura de chocolate al mayor guietal pregunta por nuestras ofertas desde mil pesos e invierte en tu propio negocio descubre mucho más en nuestro Instagram arroba helados piso Tiolín haz tu pedido al 0416 046 5924 para cualquier ocasión y para compartir en familia en la concordia subiendo media cuadra de la comandancia de Poli Tachira congela y dale sabor a tus momentos con helados Tiolín te invito a probar tu suerte en las agencias de Gana Loterías donde todos podemos jugar y ganar con los mejores productos de la lotería del Tachira como el triple Tachira con sus triples y terminales tradicionales Super Gana con sus cuatro cifras y el tan esperado juego de la familia venezolana el Kino Tachira donde nos puedes encontrar es muy fácil estamos en cada rincón del estado Tachira y en toda Venezuela nos podrás reconocer con el trébol verde de la suerte para que juegues legal y seguro síguenos en Instagram como arroba ganas loterías juega legal y seguro con nosotros ven a ganar cumple tus sueños con el trébol de la suerte en Gana lo tenemos todo cumple tus sueños y emprende abre tu primera agencia y multiplica tus ingresos gana diversión gana emoción gana momentos cumple tus sueños gana diversión gana emoción cumple tus sueños crece y emprende con gana el trébol verde de la suerte es el que cambiará tu vida bienvenido a ID Studios el lugar de la belleza y estilo en San Cristóbal aquí encontrarás los mejores profesionales de la belleza listos para transformar tu imagen con los mejores cortes de cabello y barbería asimismo manicuristas y pedicuristas que te consentirán con tratamientos de belleza para tus manos y pies ofrecemos extensiones de pestañas y servicios de diseño de cejas para realzar tu mirada y si buscas un cuidado capilar excepcional prueba nuestra hidratación de células madres un tratamiento innovador que dejará tu cabello radiante y saludable y por si fuera poco también tenemos a tu disposición el servicio de balayage y extensiones de cabello todo para que luzcas perfecta en ID Studios ubicados en el centro comercial plaza locales 43 y 44 y también en nuestras sucursales hiper barata y centro comercial Zambil buscas un lugar donde compartir y disfrutar de deliciosos pasabocas y bebidas en un ambiente acogedor no busques más Los Amigos Bar es el destino perfecto para ti o estamos en la Cueva del Oso a tan solo 200 metros del Hospital Militar te invitamos a vivir una experiencia única te ofrecemos exquisitos platos elaborados con los mejores ingredientes mientras que nuestras bebidas refrescantes te sorprenderán estamos de martes a domingos a partir de las 3 de la tarde Los Amigos Bar es el lugar ideal para compartir momentos inolvidables con amigos familiares o con esa persona ideal Tapicería JE donde recibimos tus muebles totalmente desgastados y te los renovamos te los entregamos como nuevos y no solo eso asientos para tu vehículo sillas, cojines hasta forros de volante totalmente personalizados y con el mejor material visítanos en la calle 12 estamos allí entre carreras 4 y 5 de Tariva somos Tapicería JE hasta ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces cuando se va a venir el segundo tiempo hay variantes el árbitro principal indica que se pone en movimiento el esférico va a arrancar el segundo tiempo y le relata don Mario Wilfredo Lozada al pie de la jugada ¡Gracias a Mario Josué! Señoras y señores arrancó entonces allí en el estadio Tigo La Huerta de Asunción el compromiso en esta segunda parte va manejando el cuadro del Deportivo Táchira por intermedio allí del jugador Carlos de Carlos Robles el jugador colombiano va dejando en el fondo allí veíamos al jugador Maurice Escoba va entregando Robles el balón va hacia el costado izquierdo va manejando el equipo del Deportivo Táchira allí el balón Janiel Hernández va dejando atrás la esférica para que la vaya a dominar en el fondo Oliver Paz Benítez ya viene Oliver avanzando a la mitad de la cancha cruza la medurar Oliver Paz Benítez a ras de césped la va colocando allí para que se aventure le pegue Maurice Escoba el balón arriba cerca muy cerca del larguero de 7'32 de la cabaña que defiende Rodrigo Morinigo ahí se saque de puerta de hiperahorro más barato que en el otro cachete favorece a Libertad repasamos la variante en este inicio de la segunda parte salió Murillo con la número 27 entró Janiel Hernández con la número 23 como se plantea ahora la defensa de Táchira pues allá de entrada vemos me parece que es Stopper por la derecha Varga y pasa a ser Janiel Stopper por la izquierda Stopper por la izquierda a Ibrani a Ibrani y Janiel pasa a ser carrilero y el Teto Hernández carrilero por el costado derecho o sea mantiene lo que es la figura la línea defensiva de 5 pero ahora Varga siendo Stopper por derecha claro bueno Jeffre Stopper por derecha allí convenía centro al área a ver allí la esférica la sacó Morín y go para la línea final a ver habrá tiro 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 de esquina favorece al deportivo Táchira tiro de esquina luego de que el balón rebotaba en un contrario se iba envenenando y tuvo que sacarla cerca del ángulo el cancerbero del equipo del Libertad tiro de esquina de Hiperahorno en la avenida Rotaria tercero del encuentro primero para Táchira que ya cobró Mauricio el balón supera defensores y atacantes y se va al otro costado da el bote y se va por la línea final allí en la perpendicular de 16 con 50 con línea final tiro de meta que favorece a Libertad a nombre de Hiperahorno en la avenida Rotaria bueno dice Reyesua comenten por favor la llegada a gol de Táchira balón que pegó en el travesaño puede Zarago reemplazar a juego y atacar arriesgar más o le sirve 2 a 0 evitar que nos goleen José David Moncada Peña dice que buen sonido narración felicidades gran equipo éxitos saludos Janet Herrera mi esposa vamos Táchira se necesita ganar bueno saludos a Janet Herrera la esposa de José David Moncada Peña interesante el cambio que hace el profesor Eduardo Zarago posicional con Yaniel Hernández Yaniel Hernández entrando al compromiso Yaniel vamos a ver un poquito más de ataque si se quiere pero ese cambio posicional de Vargas y trocar posición con Rui Díaz que no es ajeno para Rui Díaz esa posición correcto porque ella la ha jugado por allí y en esa jugada que se le enyoyaba a poco como se le dice por allí se le complicaba en ese efecto que cometía la pelota Yaniel rebotó en un defensa y se agarró el efecto el efecto yoyo que a la final pues bueno el arquero tiene que terminar de esa cala porque se le terminaba se le metía se le metía la pelota en el arco si señor en una acción que protagonizó Táchira cuidado que buscaba el equipo de el Libertad venía Jeffrey Vargas atrás deja con Alejandro Araque devolución para Jeffrey Vargas inicia la salida por el sector derecho va entregándole Férica allí para que vaya a manejar el equipo aurinegro por intermedio de Robles entrega con Maurice Vuelve con Robles esa vez con Maurice Maurice con Robles el balón lo dejó pasar para Jeffrey Vargas Jeffrey con Maurice ahí va saliendo el de Santana del Táchira transporta el balón se acerca a la mitad de la cancha va dejando el servicio con el director Hernández se la sacaron al costado la sacaba Néstor Jiménez lateral que favorece al deportivo Táchira nombre de www.kindeportes.com en la vida siempre hay que apostar ganador y por eso regístrate gratis en Kindeportes donde podrás jugar recargar divertirte y sobre todo ganar y cobrar seguro la mejor página en Venezuela y Sudamérica ingresa en www.kindeportes.com juega como un rey vive todos los eventos del planeta en un clic somos Kindeportes en Hiperahorro si te alcanza saca la cuenta y date cuenta que es más barato que en el otro cachete abrimos de lunes a lunes de 7 de la mañana a 8 de la noche en la avenida Rotaria llegaba el equipo del deportivo Tachira con balón en profundidad Néstor Jiménez la sacó al costado lateral que favorece a Tachira casi en paralelo larga las 16 con 50 cobró rapidito allí el equipo dirigido por Eduardo Zarago el balón lo iba dejando era Gianfranco Castillo para Jeffrey Vargas más atrás para Oliver Paz Benítez entrega hacia el costado izquierdo allí el que se muestra es a Ibrani que dejaba con Janiel Hernández a ver por el costado izquierdo se muestra el deportivo Tachira en 3 cuartos de terreno va llegando el equipo aurinegro Don Jason como dijo usted por lo menos la tendencia de la pelota se gana Gerson Ronaldo va dejando con Jeffrey a la derecha allí está el Teto Hernández vuelve en la acción con Gerson no la dejó salir se apoya en Gerson no, así lo indica el primer asistente de línea el señor Alexander Bonilla levantó el banderín se le fue en Fénica era Gianfranco Castillo o Jason se ve más atrevido el equipo deportivo Tachira se ve un poquito más con pases verticales a través de las bandas es que era lo que se necesitaba desde un principio Jeffrey Vargas está en el lugar donde generalmente debería estar y no haber ocupado el lugar que debe mantener Yaniel Hernández porque te da proyección a través de la banda izquierda y de esa manera apoyado con Teto Hernández por el otro lado ya se puede apoyar mucho más el volante de creación como es en este caso Gerson Ronaldo Chacón y también ya Franco Castillo apoyar por la otra banda pero es que también diría yo que eso es pan para hoy y hambre para mañana porque puedo cambiar de posición a Vargas por allá para tratar de evitar como lo estaban explotando en el ataque pero sigue sin posesión ¿por qué tiene posesión Táchira ahorita? porque simplemente Libertad también le da el balón se lo entrega ahí Brani Ruiz Díaz la sacaba por la raya final al tiro tiro de esquina favorece a Libertad de Paraguay tiro de esquina es el cuarto del encuentro tercero para Libertad vértice derecho en sentido de ataque los dirigidos por Ariel Galeano Arce va a cobrar libertad del equipo de caza allí en territorio de la Asunción en el Tígolo Huerta hombres diseminados en el área a las 16 con 50 las indicaciones propias de Andrés Rojas que cero agarrones que cualquier jugada podrá ser sancionada como penal o falta en ataque cualquiera de ellas Oliver Paz Benítez en la lucha intensa en toda la noche con Roque Santa Cruz balón arriba el cabezazo largo arriba viene el cancerbero Alejandro ahora que en una jugada que llegaba por detrás Luis Carlos Cardoso metió largo en profundidad atención que se viene la contra del Deportivo Atachira a toda velocidad por el sector derecho el que viene en la acción de juego es Gianfranco Castillo que tiene que buscar su perfil izquierdo tiene que retroceder aguantar deja el servicio para que le apoye el Teto Hernández que entrega por el medio a ver ahí está Gianfranco Castillo abre hacia el costor izquierdo a ver en el sentido de ataque del equipo del Deportivo Atachira la friga va para Yaniel Hernández que va dejando con Gerson Ronaldo a ver Gerson el balón para Andrés Ríos otra vez venía atrás Atachira vuelve a quedar el balón en el dominio del uruguayo Andrés Aybrani Ruiz Díaz van dejando con el jugador Gianfranco no este Gerson Ronaldo Chacón entre dos jugadores busca con Gianiel Hernández a ver Gianiel entregan por el centro falta al suelo al jugador del Deportivo Atachira infracción sentencia allí el señor Andrés Rojas falta sobre Maurice Ekova y tarjetón amarillo para el jugador Ernesto Caballero del Libertad de Paraguay buena triangulación que mantenía el equipo Deportivo Atachira Gianfranco Castillo hacía un buen despliego en velocidad nadie le acompañaba en esta oportunidad para poder ejecutar el ataque de manera certera ahora hay un tiro libre que puede aprovechar el balón parado el equipo Deportivo Atachira paralizante y para Cova porque esos son los que duelen eso tal vez está en el primer tiempo una de esas una de esas una de esas sí claro claro hacerlo para ver si logra parar a Libertad en cierto modo pero bueno también también Tachira tiene balón porque Libertad pues desde luego comienza a administrar también el juego está ganando por dos goles de diferencia vamos a ver ese tiro que va de costado si Maurice Ekova lo aprovecha levanta bien la esférica efectivamente va sobre el área pero el corte de cabeza allí de Roque Santa Cruz vuelve a tomar a Maurice tiene que entregar por el centro allí el que se viene el que se proyecta Daniel Hernández le coloca dinámica pero equivocado el pase el balón va quedando a los pies de un jugador de Libertad era el jugador Jiménez la metía larga no pudo entregar allí para Marlini cortó bien el equipo del Deportivo Tachira para iniciar para iniciar la salida para Marlini Panadería Sagitario tiene para ti el rico pan tradicional andino pan español cascaritas pan de bocadillo y queso pan de queso también los canolos los canoles perdón tenemos también las mantecadas las galletas de todo tiene Panadería Sagitario las bombas todo lo tiene con una gran variedad de comitas y znaca para complacer tus antocos frente a la cancha de la Católica Nueva y también en la vía principal la Arjona 150 metros más arriba del colegio o diagonal a la ferretería Panadería Sagitario es un sitio pequeño con grandes cosas para complacer y deleitar tu boladar y con moto con moto con moto repuestos Tariva esto auténtico al lado Suzuki con repuestos cauchos lubricantes accesorios cascos y todo lo que necesita para motos de alta y baja cilindrada en la carrera 5 entre calles 11 y 12 urbanización Monseñor Briseño en Tariva nuestra experiencia hace la diferencia va llegando Libertad Santa Cruz que la va bajando atención la va dejando con Melgarejo tiene que retroceder un poquito allí está Merlín y vuelve con Melgarejo cuidado con la zurda la va cambiando hacia la derecha muy largo se le fue la esférica a ver la protegía Yaniel la dejó salir lateral que favorece entonces al Deportivo Tachira cuando en consolación 99.1 FM la señal que se escucha y se siente la Nación Radio la Nación Web emisora que pertenece al enlace radial informativo de Venezuela dinámica 106.7 FM en el municipio Uribante la radio joven allí en Pregonero nos indica que el juego presenta el marcador de Imperahorro 11 11 11 11 minutos de la segunda parte y el marcador de Imperahorro nos indica que esto está 2 para Libertad 0 para Tachira cuando se vea la contra del equipo de Libertad Merlini falta de Mauri Secova tarjetón amarillo para el capitán Aurinegro dice Matías Figueroa en Arroba en Juego FM en Youtube dice hola soy Atzel saludos Matías saludos Atzel bueno saludos para Axel saludos para él a esta hora de la noche y ahora primero había aparecido un contraataque muy bien Castillo llevándose por el costado derecho en sentido de ataque del carrusero negro los demás termina estrellándose contra la humanidad del defensor paraguayo reclamaban reclamaban los jugadores de Tachira un penal y luego a la contra quedaba mal parado el deportivo Tachira lo cruza una falta suave pero falta al fin la de Mauriz Kovac la cual termina llevándose la cartulina amarilla un poco excesivo un poco riguroso tal vez el árbitro principal sacando la cartulina amarilla pero le comete una infracción un tiro libre por el costado izquierdo en el sentido de ataque del cuadro paraguayo y un perfil para un derecho que ya vemos un zurdo parado para la ejecución de la misma si señor el zurdo es allí Lucas Zanabria el camiseta 21 el que marcó el primer gol para el equipo del Libertad vamos a ver allí y por derecha está Bautista Merlín y el que recibió la falta precisamente Zanabria con Merlín levanta centro segundo pero no venía cabeceando allí el jugador Antonio Vareiro incisivo en el día de hoy y el balón por encima del horizontal en el cabezazo saque de meta y espera ahorro en la avenida Rotaria salvándose Tachira Tachira muy desdibujado a nivel defensivo Libertad juega con mucho gusto como su nombre si juega aprovechando este partido a jugar y replegar todos sus recursos y juega como del equipo paraguayo dice José Pablos saludo Mario de parte de Johnny de donde bueno escuchando y viendo el en vivo saludos a Mario de parte de Johnny saludos entonces a Johnny también que está ahí al pendiente de la información del fútbol internacional de la copa con Mebol Libertadores gracias a toda la gente que está en la comunidad de YouTube pendiente de la Nación Radio de la Nación Web y por supuesto también de Consolación 99.1 FM a través de triple NW Consolación 99.1 FM y de dinámica 106.7 FM en Pregonero otra vez en Libertad recibe la esférica allí giraba el jugador Vareiro la abriera la izquierda la sacó Táchira vamos a ver si se arma la contra a toda velocidad a Gerson Ronaldo Chacón le persigue Sanabria se viene a Gerson Ronaldo transporta lo elude va a ver por el costado derecho perdón izquierdo de ataque derecho defensivo Libertad lo marcaba le sacaba Iván Ramírez la esférica allí vuelve a orquestar el equipo del deportivo Táchira transporta el balón en tres cuartos de terreno amagando allí se viene el caso de Yaniel Hernández que le ha colocado dinámica la partida deja con Gerson Ronaldo vuelve con el Yaniel levanta centro por fin exigen en el fondo en la saga a Luis Carlos Cardoso la envió al balón al costado porque hay lateral que favorece a Táchira que cobró rapidito Yaniel Hernández en la información deportiva presiona a Táchira José Javier presiona a Táchira porque con velocidad es lo que queda no hay administración de balón tiene que sacrificarse mucho Gerson Ronaldo Chacón que el despliegue físico es importante es el hombre que más inquieta pero Ríos para cuando si señor si señor domina allí el equipo del deportivo Táchira Jeffrey Vargas que recepcionaba del pase de Carlos de Carlos Robles otra vez el balón Oliver Paz Benítez hay Brani Ruiz Díaz ahora perfil cambiado metía para Yaniel a ver el partido se mantiene dos goles por cero ganando libertad pase largo en profundidad el que está buscando y recepcionando es el Teto Hernández largo pero le sacaba la esférica Néstor Jiménez con pierna zurda a la mitad de la cancha mire como la baja Roque Santa Cruz de cabeza tratando de habilitar a sus compañeros pero recuperaba el deportivo Táchira el que se viene allí Yaniel Hernández va dejando con Gianfranco metido a la enfadera por el centro abajo abajo Rodrigo Morínigo bien atento para evitar no dar rebote porque venía Andrés Lorenzo Ríos no pasó nada llegó Táchira llegó Táchira presiona a la uri negro allí bueno dice José Pablos saludos desde Iranzo por sintonía dice Roca Julio dice por allí saludos a toda la gente de Iranzo Agencia MEP prueba tu suerte y gana puede jugar las mejores ligas del país y del mundo y conseguir más opciones apoyar a tu equipo favorito estamos ubicados en Barrio Obrero Calle 11 entre carreras 19 y 20 diagonal al Urológico 2000 de Esperamos en Agencia MEP donde podrás jugar todos los animalitos y hasta el cafecito saludos entonces a José Pablos y a toda la gente del equipo de Roca Julio del equipo de Roca Julio en Tariva un equipo legendario de la familia Rojas Guerra allí en el sector del Diamante saludos cordiales para todos ellos que están al pendiente de la información del fútbol internacional y ligándole al Deportivo Tachira Roca Julio que perdió final en los manzanos en penales no allí en el partido sí señor otra vez en descarga en descarga del jugador Ríos por cierto tenía el apodo el que siempre siempre pierde las finales en los Roca Julio bueno por allí ganaron una por fin se les dio una en penales ganaban 2 a 0 se les complicó pero bueno por fin ganaron una final los Roca Julio ganaron y en los manzanos después en fútbol la perdieron para volver a agarrar la línea que la pierden en los penales no ha podido el equipo de Roca Julio allí en esas decisiones perdieron ante la gente de Sidiagro por cierto donde están los Chávez ganaron ahí Prados Prados el Torbe quedó campeón bueno esa es la información de la Champions ¿qué? eso es en Tariva sí la Champions Tariva la Champions Cárdenas sí señor allí bueno en descargo de Ríos compañeros ¿qué va a hacer en descargo de Ríos? hace falta también que el profesor Eduardo Zarago pues mueva el banco vamos a ver tiene hombres que pueden pensar que pueden pensar que pueden llevar el balón a los delanteros no solo a velocidad se van a fundir estos muchachos se ha demostrado a velocidad lo ha logrado meter ok si bien Libertad si bien Libertad trancó el manijo la maneja la manija del partido reguló pues Tachira ha podido moverse ¿no? es así es así ¿usted cree que no lo va a hacer? no lo va a hacer ya a estas alturas mire ya en el minuto que va pues debería hacer cambio refrescar el medio campo solo velocidad y sacrificio no se puede yo pienso que Zarago no va a arriesgar más de lo que esperamos nosotros que arriesgue un técnico normal no creo que lo haga yo creo que estará pensando que es un partido perdible totalmente perdible y que es mejor venir con un menos dos que con un menos cuatro pues sí conociendo a Zaragoza se está pensando sí, sí, seguro seguro ¿ya le apuesta el mejor tercero será? no sé no sabemos yo creo que la apuesta es que River gane todos y que los visitantes se pierdan todos pero se ganen los dos de local y después vámonos con el gol de Javeraje no, no, no y Roque Santa Cruz que bueno le está cuidando que Roque Santa Cruz y a Antonio Vareiro no le marquen ¿no? ahí entonces para decirle lo que dices no es menos dos sino menos cuatro sí que no le marque más tampoco el cuadro paraguayo y si puede aparecer claro ha adelantado un poquito las líneas sí señor ha aparecido más el volumen en juego ofensivo ya se tiene un carrilero por el costado izquierdo falta que también se tenga un delantero pero bueno de a poco va el equipo cambiando ese planteamiento con los hombres que tenía desde el arranque motos repuestos y variedades los andes somos soluciones en la carrera 2 entre calles 4 y 5 detrás de la escuela Graciliano Colmenares en Santa Edudia en Santa Edudia están motos repuestos y variedades los andes y con super con super con super Frenos Rochari que tiene toda la más amplia variedad de pastillas bandas kit de caliper bombas ligas como así todo lo relacionado con frenos para tu vehículo en marcas nacionales e importadas te garantizamos los mejores precios excelente asesoría y plena confianza en la calle 5 una cuadra de la plaza Venezuela en la Concordia está Super Frenos Rochari que de frenos sí que sabe y presenta el cambio que se está dando en este momento modificaciones en el Deportivo Táchira modificaciones en Libertad de Paraguay entonces las tenemos para todos ustedes entra con el número 7 Brian Castillo jugador del Deportivo Táchira y en esta ocasión también va a haber cambio sale Rosque de Santa Cruz en Táchira las dos modificaciones ingresó entonces el 7 Castillo se retiró con el Brian Castillo sí señor se retiró con el 25 Ríos ingresó con el 10 Sosa se retiró con el 18 Gerson Ronaldo Chacón dos modificaciones en Táchira como decíamos no pienso que arriesgue Saragó modifica hombre por hombre va a refrescar las líneas veremos qué pasa con estas modificaciones en Pixería la Hermita somos la cátedra de la PIX en el Táchira pro de la de Pollo Granjera Caguayana y muchas más pide la tuya al 0424 777 7265 al 0276 342 1815 calle 9 Carrera 2 frente a la Policía Municipal Pixería La Hermita sabor y tradición para toda la familia disfruta del mejor helado de la región en heladería Tiolín degusta nuestra deliciosa variedad ricas barquillas y tinas en distintos tamaños con los mejores y más cremosos sabores del momento fresa oreo chocolate mantecado cococete super nutella y muchos más saborea también nuestras inigualables paletas cítricas cremosas y con cobertura de chocolate al mayor y de tal pregunta por nuestras ofertas desde mil pesos e invierte en tu propio negocio descubre mucho más en nuestro Instagram arroba helados piso Tiolín helados Tiolín congela y dale sabor a tus momentos con helados Tiolín sabe que don Mario lo que usted decía también del profesor Eduardo Zarago le consiguen la vuelta con el sistema pero es que le conseguimos la vuelta también con los cambios porque los cambios tampoco varían los mismos cambios que vemos bueno esos son los hombres de los que tiene para echar mano o sea el viaje que se echa el viaje que se echa el equipo llegar hasta Paraguay todo a la logística para hacer el mismo encuentro que se hace contra UCB en Caracas pero ese es lo que le dio resultado a Zaragoza con el equipo campeón fue invicto y nadie lo va a sacar de allí si nadie lo va a sacar nadie lo va a sacar de eso o sea esperemos que reaccione tal vez apostemos a eso digamos que no y él apostará que ajá hace un año también arranca igual hace un año no se me dan los resultados después cuando despegó pero sin Libertadores tenía a Sudamericana y quedó fuera pero Libertadores no tenía como tal y no enfrentaba a los rivales que estaba haciendo en Sudamericana no me lo recuerde porque con el estudiante lo que dio fue pena no me lo recuerde porque de verdad sinceramente estaba ganando el partido cómodamente y se dejó empatar en el juego hizo los cambios casi lo hace en el autobús de retorno y después el equipo despegó pero también decía que Sudamericana entonces se lo había formado gran parte de la nómina era de otro señor también entonces ¿cómo se hace? ah sí se agarraban de por allí bueno va dominando el equipo de Libertad que viene saliendo por el sector derecho con Ernesto Caballero entregaba por el sector o el sector izquierdo para que se proyectara Jiménez Metiargo recupera a Táchira Jeffrey Vargas va dejando el servicio allí el que está es Oliver Paz Benítez entrega por el centro a ver ese era Carlos Sosa Carlos Sosa con Carlos Robles a ver a la izquierda buscando a Daniel Hernández con la dinámica que tiene Daniel vamos a ver domina entonces el equipo del Deportivo Táchira que pierde dos goles por cero hasta Libertad de Paraguay en la Copa con Mebol Libertadores cuando a nombre de Hiperahorro allí en la Avenida Rotaria y a nombre por supuesto de esta gran firma comercial les presentamos en Consolación 99.1 FM en la Nación Radio en la Nación Web y Dinámica 106.7 FM en Pregonero el tiempo 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 de juego 22 22 minutos de la etapa de complemento marcador de Hiperahorro más barato que en el otro cachete nos indica que dos por cero gana Libertad cuando ataca el equipo paraguayo y habrá tiro 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 de esquina que favorece al cuadro Gumarelo quinto del encuentro cuarto para el equipo local tiro de esquina de Hiperahorro allí en la Avenida Rotaria va a cobrar entonces el camiseta número 21 autor del primer gol Lucas Sanabria allí para el equipo de Libertad atención pierna zurda va a levantar desde el mismo costado también levanta la esférica va arriba sobre el área de la 5 con 50 media saca Oliver Paz Benítez complementaba medias en el despeje el equipo del deportivo Tachira con Gianfranco Castillo cuidado la esférica vuelve sobre el área la que decía va a cuidar Barreiro allí para reseccionar Araque se la juega abajo se llevó la esférica Alejandro Araque en medio de dos paraguayos que iban dispuestos a meter el balón al fondo de la red bueno llegó una vez más el cuadro de Libertad en otro centro al área se confiaron un poco allí los defensores de la Uri Negro pero luego atento por allí Alejandro Araque para salir y conjurar el peligro es que por momentos también nuevamente retoma el cuadro de Libertad del ataque el ataque incesante por todos los costados por la rapidez allá al centro a la olla porque indudablemente se da cuenta que el cuadro de Ori Negro sufre cuando le levantan el balón claro es parte y parte Tachira también adelanta un poquito también obliga al cuadro paraguayo retroceder y sí se ha relajado un poco también el cuadro de Libertad sí señor y vuelve a llegar el deportivo Tachira ojo por el sector derecho a toda velocidad venía por allí llegando no pudo recepcionar en la perpendicular de 16.50 con línea final Nelson en el Teto Hernández y se fue el balón al saque de puerta de hiperahorro dice Tahí Suárez full sintonía desde Pregonero excelente transmisión por la Nación Radio y por Dinámica 106.7 FM y aquí está reportando sintonía la gente de la República Independiente de Pregonero saludos a toda la gente de Pregonero hermoso saludos a Tairis Suárez gracias por estar con nosotros dice Reyesua EPA y la Champion League de la Plaza de Venezuela la Concordia los campeones en torneo saludos vamos Tachira saludos ya están saliendo todas las Champions que se juegan aquí en el estado cada quien cada quien vive su Champions viven sus momentos juegan lo que le corresponde es así hoy pasé por la cancha de la calle 9 por el cuadro de Puente Real están haciendo ya los trabajos tengo recordá que tengo unos más o menos unos 17 años que no piso para jugar ese cuadro cuando jugaba municipales con la Academia La Salle con Juan Domingo Tolizano como director técnico o sea agarró la cédula y la lanzó lejos la lanzamos lejos la lanzó lejos Don Marcos pero no todos pueden decir que fue dirigido por Juan Domingo Tolizano no todos disculpe la humildad disculpe la humildad no nos vaya a dejar de hablar por eso ¿no Don Marcos? porque lo dirigió Juan Domingo no me mire Juan Domingo todavía todavía no era comunicador social y todavía no era técnico como tal yo sí Juan Domingo no sé porque no lo oí jugar nunca yo sí lo vi jugar lo enfrenté varias veces tranquilo no pasa nada balón que domina allí Marlini que se quede como técnico sí muy bien como técnico Marlini el balón lo dejaba Ernesto Caballero el saludo también a nuestro gran amigo Juan Domingo Tolizano el balón atrás para Néstor Jiménez más atrás para su canserbero Rodrigo Morín no pasa nada Mario Josué no de momento lo que veníamos diciendo lo que veníamos planteando Táchira sí adelanta la línea pero con el cuidado sin perder la cabeza de que no es lo mismo perder 2 a 0 a perder 4 a 0 ni de perder 4 a 0 buscar un empate o un descuente en el marcador de momento es cauteloso Táchira muy bien sabiendo conociendo quién dirige quién maneja los hilos de este equipo prácticamente ya se se da este resultado prácticamente determinado ¿no? el 2 a 0 Táchira ya está pensando en no alargar más la diferencia de goles y de esta manera pues ya pensando en la próxima jornada Carlos Robles que metía falta en la mitad de la cancha que favorece el equipo del deportivo o del uy pero qué mano acaba de hacer Carlos Robles no lo amonestaron son amarillas y fácil el jugador infantil ¿no? por tomar la pelota así de esa manera en el rebote producto de la impotencia te invito a probar tu suerte en las agencias de Gana Lotería donde todos podemos jugar y ganar con los mejores productos de la lotería del Táchira como el triple Táchira con sus triples y terminales tradicionales Super Gana con sus cuatro cifras y el tan esperado juego de la familia venezolana el Kino Táchira donde nos puedes encontrar estamos en cada rincón del estado Táchira y en toda Venezuela nos podrá reconocer con el trébol verde de la suerte para que juegue legal y seguro síguenos en Instagram como arroba ganaloterías metía centro Lorenzo Melgarejo la sacaba Ibrani Ruiz Díaz cuando estaban buscando al habilidoso Antonio Vareiro sí en una jugada más de ¿cuántos pulmones tiene Vareiro? yo creo que tiene dos lo que le faltan uno es a los de Táchira me parece sí yo creo que uno se le quedó aquí en Venezuela caramba sí señor en la situación aunque vamos a hablar y vamos a estar claros el ritmo futbolístico de la liga venezolana a la liga fuera de nuestro país es diferente y no solo por hablar de Táchira no es Táchira es Caracas es Metropolitanos es La Guaira son todos los equipos lastimosamente es otro ritmo de competencia tanto nos comparamos con los paraguayos con los uruguayos con los chilenos para no irnos a comparar ni con los argentinos ni con los brasileños porque ahí sí que y me disculpa Carlos Robles se desubicó porque la mano que hizo anteriormente pues se la perdonó allí el central Andrés Rojas pero ahorita en una jugada con Bautista Merlini pues perdió un poquito los estribos y le golpeó y tarjeta amarilla y perdóname para cerrar rápidamente el comentario del fútbol venezolano terminó el primer tiempo en Brasil Atlético Paranaense 4 rayos Zuliano 0 es lo que estamos diciendo la deuda del fútbol venezolano a nivel de clubes a nivel internacional en todo en infraestructura en dirigencia en federación en selección todo fíjense también dos hombres en el medio campo fundamentales esenciales para el funcionamiento de Tachira Cova con amarilla y Robles con amarilla primera línea de volante ahora con amarilla va a venir por ahí un cambio seguro sí lo más seguro se entra a Diomar Díaz Diomar por Robles porque Robles lo vemos muy desubicado bastante desubicado en el día de hoy ido del juego muy desconcentrado en lo físico no da tampoco obviamente no para nada es que ni siquiera se anima o sea no se tiene confianza en otras oportunidades lo hemos visto disparar de afuera del área pero nada sí no puede ahora va llegando cuidado el equipo de Libertad venía balón sobre el área la sacaba Jeffrey Vargas la sacaba Jeffrey Vargas después de un rebote allí en el jugador Merlín y la vuelve a tomar el equipo de Libertad por intermedio Jiménez tiene que ir atrás para desahogar dejaba con Diego Viera Viera va con el cancerbero Rodrigo Morín y no pasa nada Marcos Carrero bienvenido a Inde Estudios el lugar de la belleza y estilo en San Cristóbal aquí encontrarás los mejores profesionales de la belleza listos para transformar tu imagen con los mejores cortes de cobello y barbería asimismo manicuristas y pedicuristas que te consentirán con tratamiento de belleza para tus manos y pies todo esto lo consigues allí en el centro comercial Plaza Locales 43 y 44 y también en nuestras sucursales en Hiperbarata y Centro Comercial San Vil buscas un lugar donde compartir y disfrutar de deliciosas pasabocas en un ambiente acogedor no busques más los amigos bar es el destino perfecto para ti en la Cueva del Oso tan solo 200 metros del Hospital Militar te invitamos a vivir una experiencia única te ofrecemos exquisitos platos elaborados con los mejores ingredientes mientras que nuestras refrescantes bebidas te sorprenderán elaboramos de martes a domingos a partir de las 3 de la tarde Los Amigos Bar es el lugar ideal para compartir momentos inolvidables con amigos, familiares o con esa persona ideal va llegando allí estamos en línea con el aparato encendido normal muy bien ok va buscando el equipo del Libertad de Paraguay metían balón arriba al vacío no pasa absolutamente nada había posición adelantada aunque no falta de Brian Casillo y tarjetón amarillo para el delantero Auri Negro sí, otra infracción más otro que se va a terminar llevando una cartulina amarilla sí, falta a destiempo ahora entran como los jugadores revolucionados no, más al choque quién sabe qué está pasando también en la cancha qué se dirá qué está pasando qué provocan también los paraguayos que fíjate que primero fue Robles a golpear con toda la intención de golpear sin necesidad de jugar la pelota y ahora también llega Brian Casillo con toda la intención alegría y toda la alevosía de ir a chocar claro, claro algo también pasa no, no, no se viene como es la cosa allí los paraguayos siempre han sido maestros a lo largo de la historia en ese aspecto hay que darle darle el toque en zona de traslado Gleiker Mendoza esos son unos señores expertos en manejar partidos los conjuntos paraguayos a nivel de selecciones a nivel de clubes pero fíjense que es experto con los alfileres el mentol las agujas todo lo que sea el sur todo eso característico del sur esto es lo que usted está mencionando pero fíjense yo vendía las agujas y los alfileres no, pero por allí el mentolito y eso puede ser fíjense que bueno son modificaciones que hace el profesor Eduardo Zarago en vista de de la situación que se ve de juego pero pero remarcamos una cosa o remarco una cosa entró Sosa a qué es lo que decimos no entró en el chocado son simplemente cambios posicionales o qué de hombres Sosa sí le metió un socio porque al parecer va Gleiker Mendoza puede que se junte con Sosa para mí Sosa simplemente entra para darle descanso a Gerson Romano a Gianfranco ok la férica viene por todo el centro del área a ver con el remate al arco del Libertad de Paraguay ¡Gol! 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 de Libertad ¡Gol! de Gustavo Aguilar en el camiseta número 9 el sustituto de Roque Santa Cruz en una habilitación al vacío que le hacen por el costado izquierdo para el jugador camiseta número 4 Néstor Jiménez que recibía del Mago en la mitad de la cauncha que es Bautista Merlini y la mete entonces el jugador camiseta 4 Jiménez para que aparezca el jugador Aguilar impacte de pierna zurda hará que medio toca el balón pero no puede evitar que el mismo vaya al fondo de la red y en el Tigo La Huerta Libertad tiene 3 Deportivo Táchira tiene 0 una jugada que apenas se hace el cambio ingresa Gleike Mendoza y Deportivo Táchira está totalmente desatendido totalmente dormido hace un pase en profundidad allí el jugador de Libertad termina marcando allí a placer el jugador Gustavo Aguilar dos defensores que tenían la marca y ninguno pudo cubrirlo a manera a cabalidad para que de esta manera ahora el equipo paraguayo esté ganando 3 goles por 0 en su casa ¿y quién era el hombre que estaba marcando por ese sector? estaba Oliver Paz Benítez por ese sector pero veía y Jeffrey Vargas nuevamente Jeffrey Vargas pero cómo hacemos si Zaragoza está cuidándose entonces cómo hacemos ahí si esto es cuidarse sí, no sé vamos a ver entonces qué pasa porque son las situaciones propias que se dan en el partido superados totalmente por libertad de una u otra manera por lo que usted intente nada pasa nada funciona por eso es que muchas veces es mejor guardarse palabras que no se deben decir porque en el año aniversario del cuadro obrinegro es lamentable la actuación hasta el momento en ambos partidos de la Copa Libertadores de América pero voy más allá se dijo que esta iba a ser la mejor Copa Libertadores de la historia entonces a veces es mejor tomar las cosas con prudencia manifestar las cosas como debe ser el cuadro obrinegro pues no las ha tenido todas en esta Copa Libertadores y hasta ahora vamos en el segundo partido es correcto entonces se ha dado ese tipo de situación y ese tipo de circunstancia en el partido y Libertad aprovechó e hizo dos modificaciones al igual que como la que hizo el cuadro o el deportivo Táchira que hizo ingresar entonces ratificamos a Gleiker Mendoza ¿no? también en lugar de Gianfranco Castillo si también ingresó Hugo Martínez por Bautista Merlini también entró Álvaro Campuzano por Ernesto Caballero por el club local bueno perfecto entonces las modificaciones que han hecho los técnicos cuando hay acción maneja el deportivo Táchira la esférica allí por intermedio de Gleiker Mendoza va entregando el balón hacia el costado izquierdo para el jugador se trata de Gianniel Hernández que la cambiaba totalmente de frente hacia la derecha proyectado entonces está el Teto Hernández a ver que venía recibiendo era Brian Castillo el trabajador Brian Castillo balón por todo el centro va buscando allí Robles que entregaba el balón con Maurice Cobas al vacío a ver no pudo llegar en el dominio de la esférica si Gianniel va entregando por el centro vamos a ver que hace allí Gleiker Mendoza amagando ante dos sigue Gleiker vamos a ver Gleiker en la acción de juego transporta se quedó con la esférica allí el jugador del equipo del deportivo Táchira entregaba con Carlos Robles que tiene que girar apoyarse en Oliver Paz Benítez rapidito a la izquierda para Ibrani Ruiz Díaz campo del equipo del Libertad de Paraguay se viene Gleiker entregaba la esférica por todo el centro que venía era Brian luchando ese balón por parte del equipo del deportivo Táchira a ver en la acción de juego va buscando por la izquierda Gleiker en el centro a ver ante la marca que ejerce bien el equipo con intermedio de Ramírez por el equipo de Libertad levantaron el centro largo al segundo palo supera defensores atacantes el que la intentó el que la metió por allí fue Gleiker Mendoza saque de puerta que favorece al equipo de Libertad a nombre de Hiperahorro en la avenida Rotaria otra vez vuelve Táchira como siempre en los últimos minutos de los partidos a solamente jugar al pelotazo a lanzar balones a ver que se crea a ver que cae por allí y ahora prácticamente se puede decir que el equipo del deportivo Táchira ya cerró el partido ahora a esperar a que no marquen un cuarto gol al pelotazo y con hombres que pueden administrar el balón que pueden tocar el balón pero ese no es el juego sencillo de Táchira es que lástima porque mire en el mercado de fichajes había un jugador importante que podía haber fichado para la mitad Sayomo lástima que no lo contrataron pero hubiera sido una contratación genial para Táchira en la mitad pero cómo se hace cómo se hace o sea estamos hablando yo no sé es que también los hombres de mitad de cancha hacia arriba no tampoco las contrataciones no generan no generan ni un trasnocho no generan nada ni un trasnocho las esposas están tranquilas sí sí totalmente no pasa absolutamente nada ahí no pasa nada a ver Don Marcos bueno diría un amigo mío que que Mario también lo conoce por eso es que por eso por eso tapicería donde recibimos tus muebles totalmente desgastados y te los entregamos como nuevos y no solo eso asientos para tu vehículo sillas coquines y hasta forros de volante totalmente personalizados y con el mejor material visítanos en la calle 12 entre carreras 4 y 5 somos tapicería J.E. en solo camiones Tachira somos especialistas en camiones diésel con más de 15 años de experiencia en el mercado estamos en la avenida Guayana centro comercial paseo la villa local a 2-12 solo camiones Tachira contamos con sucursal embarquisimeto estado Lara solo camiones Lara arroba solo camiones Tachira especialistas en repuesto diésel se viene cambio a nombre de solo camiones Tachira se vienen dos modificaciones en el equipo de Libertad bueno el único Consuelo vamos con Consuelo Bobo porque ahora lo que toca así ¿no? no nos marcó ni Antonio Vareiro ni Roque Santa Cruz gracias a Dios porque no son 5 y en Tachira viene calzadilla ¿a quién ponemos a salir muchachos? a Robles a Coa no sé a quién más podemos a Araque es así a Benítez es impresionante a Ruidías mal, mal, mal el equipo muy mal muy mal muy mala cara muy mala cara la presentación muy mala presentación de verdad que sí mal está el carro mío el equipo está pésimo hace 8 días decíamos que era River hace 8 días decíamos que era River ahorita decimos que porque es Libertad y el próximo partido porque es nacional no, no puede ser no se puede seguir en esto me disculpa el cuerpo técnico del equipo del Deportivo Tachira pero en este marasmo no se puede seguir Robles exactamente es el que sale Carlos Robles se va Carlos Robles entonces en el Deportivo Tachira la pregunta estaba mal formulada no a quién sacar sino a quién nos sacamos es lamentable y no es que hacemos mofa ni hay mofa ni hay mofa tampoco pero es que lo que sucede es que lo que se ve es una actuación pues para nada del cuadro y negro una presentación mala está bien sí, sí exactamente pero ya por lo menos últimos tres partidos ojo sí, sí es que es sostenida es que es sostenida mire y solamente el arquero de Libertad una pelota ¿no? de frente que se le pateó que fue la que sacó le sacaron a Gianfranco Castillo y arrancando el segundo tiempo ese tiro de Mauricio Cova que se fue por encima el tiro de Yaniel que se enyoyó porque pegó en un defensa y se fue arriba y el arquero la tocó ¿de resto? nada más nada centro sobrado al segundo palo para nadie supera a defensores atacantes vamos a ver que hace Tachir Anesta con Gley Cré Mendoza que intentaba por el medio no pudo ni con Brega Castillo el balón lo quitaba al equipo de Libertad tranquilo el Gumarelo que se ha portado muy bien a la altura sacando el balón Néstor Jiménez entregaba por el medio marcó allí Jeffrey Vargas quitaba el balón más quedando los pies de un jugador de Libertad allí para que transporte la esférica ese Lucas Zanabria que ha tenido un gran partido va al medio falta que le cometieron al jugador de Libertad de Paraguay creo que se va a venir la amonestación no, no simplemente falta la sentencia principal si ya cuando faltan tan solo 5 minutos para cerrar lo que es la segunda jornada del Deportivo Tachira en el grupo H de la Copa Libertadores y si no termina de levantar y anímicamente hablando el partido que se viene frente a Carabobo en el torneo en lo doméstico y el partido frente al Deportivo La Guaira para cerrar el torneo si exactamente que va llegando en Libertad tocan como quieren Aguilar ahí en la frontal del área Oliver Paz Benítez que se interfería la acción el propio Jeffrey Vargas el balón va quedando ahora para que lo vaya a buscar el jugador de Campuzano atención entregan por todo el centro el que se perfila el que maneja allí es el jugador Hugo Martínez otra vez maneja el equipo de Libertad con Campuzano Martínez que recibía el balón allí de Lucas Zanabria intenta Campuzano entrega por el centro Martínez el balón va abierto hacia el sector derecho proyectado el ataque se viene Iván Ramírez atención le devuelven la esférica al vacío aparece Alejandro Araque ya entre la paralela de 5 con 50 con 16, 50 y allí también en perpendicular con la línea final se llevó la esférica de viveza al meta merideño y de también en Libertadores el próximo partido de Táchira es de visitante sí contra Nacional allá en el estadio en el cual hace local el cuadro del Nacional el Plaza ¿no? el estadio de Nacional el sí señor el Plaza Central Plaza Central correcto el estadio del equipo Nacional entonces ¿qué queda exigirle a Táchira? lo de local frente a Libertad y frente a Nacional porque ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos con este funcionamiento del cuadro y negro cuando ataca Táchira? sí señor por la derecha con el Teto Hernández a ver que insiste por allí en el duelo que tiene con Néstor Jiménez lo superó le va dejando la esférica por todo el centro a ver que va llegando Jeffrey Vargas porque le intentaba derrubar Brian Castillo el balón va quedando ahora para que venga a buscar Carlos Sosa que tiene que regular que no tiene socio que gira sobre su propio cuerpo a ver que no la suelta entre dos vienen le madrugan le saca Franco el balón vuelve a medio a recuperar Sosa pero viene Jiménez allí a corregir entrega la esférica con Hugo Martínez va dejando otra vez el balón atrás para que lo vaya a manejar Néstor Jiménez en el fondo maneja Diego Viera por parte del equipo de Libertad tocaba con el arquero Morinigo Morinigo lo va dejando con Luis Carlos Cardoso saliendo tranquilamente en Libertad tocando a placer en el fondo el cuadro dirigido por Ariel Galeano Arce que se lava la cara de la presentación que hizo en Parque Central ante el equipo de el Nacional en la primera jornada del grupo H de la Copa con Mebón Libertadores cuando en Consolación 99.1 FM la señal que se escucha y se siente en la Nación Radio y en la Nación Web emisora que pertenece al enlace radio informativo de Venezuela y también con la gente de Dinámica 106.7 FM la Radio Joven del municipio Orivante les presentamos el tiempo 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 de juego tiempo de Hiperahorro 43.43.43.43 minutos han transcurrido de este segundo periodo el marcador de Hiperahorro en la avenida Rotaria nos indica que 3 tiene libertad 3 tienen libertad 0 tiene el Departivo Tachira en la jornada 2 del grupo H de la Copa con Mebón Libertadores se ha entregado también el cuadro el cuadro y negro pero como su director técnico también el profesor Eduardo Zarago mira al banco mira al flaco Pérez Greco no sabe qué cambiar ya están esperando que ya se dé el pintazo final y ya los jugadores están soportando aguantando un poco para que esto no se vuelva en una vergüenza el partido ahí ya Gleiker Gleiker Mendoza por ejemplo de garras sacó esa falta como fue la luchó la ganó y tuvo que cometerle falta el jugador Hugo Martínez pero Mario disculpe la garras debería ser en todo el partido en todo no ahorita como tiene el muchacho viene del banco y ya metele ganas por eso viene del banco eso es lo rescatable pero los demás los demás bien gracias a ustedes va a cobrar allí Carlos Sosa por parte del Deportivo Táchira a ver una pelota sobre el área vamos a ver si maquilla un poquito la presentación tan pobre del Deportivo Táchira hoy en Paraguay de verdad que sí de las más bueno la pérdida ante Olimpia 6 por 2 también fue negativa ante Olimpia 4 por 0 pero esta también le está dejando muy mal parado al Deportivo Táchira porque en la veraja de goles queda con 0 y 5 balón sobre el área allí la sacaba luego en el cobro de Carlos Sosa el defensor Luis Carlos Cardoso venía a buscar Jeffrey Vargas tiene que dejar el balón atrás aquí la va a buscar la domina la tiene el cuadro del Deportivo Táchira ese era Jeffrey que recibió a primero era del jugador Cova otra vez ahora va a Mauriz metía arriba rechaza el Libertad de Paraguay por intermedio de Jiménez la metía larga Jeffrey dígame José Javier Concerro también se perdió ¿no? pero no 3-0 una vez funcionamiento esto y con Sol de América también no, no 3-0 pero los funcionamientos eran distintos la cara fue otra y con Sol de América también se perdió ¿no? por 3 goles sí, con 3 goles pero la diferencia fue otra con Carlos Horacio Moreno con el profesor Jorge Luis Pinto se hizo otra presentación distinta allí en Paraguay recuerdo ese empate a 1 con gol de Sergio Herrera un golazo sensacional bueno pero son cosas del fútbol allí se le ganó a Guaraní también con el con goles de Gerson Ronaldo de Gerson Ronaldo de Chaconi de Edgar Fernando Pérez Greco bajo el mando de Carlitos Maldonado bueno los catapultaron ahí se al fútbol paraguayo claro exactamente pero bueno son cosas que pasan hoy una mala presentación segunda mala noche de copas que ha tenido Táchira en la Libertadores balón arriba Oliver Paz Benítez deja allí Maurice a ver va metiendo al vacío intenta en la acción Gleiker Mendoza por el centro aparece Luis Carlos Cardoso acordando no pasa nada Jason el único que jala del carro ahora es Gleiker Mendoza desde los once que están en el terreno de juego también el cuarto árbitro ha anunciado tres minutos se va a jugar hasta el 90 más tres saludos cordiales para nuestra buena amiga la licenciada María Teresa Maya está también en sus labores cotidianas también cumpliendo la guardia correspondiente en el diario de la nación de mayor proyección en el occidente del país porque siempre 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 lo dice la nación el saludo para ella que está siempre muy pendiente del trabajo que hacemos en El Juego FM siempre en deportes modo Liga Fútbol modo Copa con Mebol Libertadores ella también es mi gente sí, claro ella también es mi gente todos los viernes de 3 y 35 de la tarde mi gente por www.lanacionradio.fm son 300 verdes María Teresa sí señor también el saludo para el Homero Duarte Corona con quien conversamos antes de la transmisión por favor chau 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 OK igualmente a todos los los compañeros Del impreso de la Nación Compañeros aquí de la Nación Radio y la Nación Web También va dominando el Deportivo Táchira Por la izquierda, a ver intentando En la acción Mendoza le marca Ramírez Le empuja, lo obliga a entregar al medio equivocado El pase viene saliendo, Libertad ahora Por intermedio de Martínez Martínez deja atrás con Diego Viera A la izquierda con Néstor Jiménez Buscando socio por todo el centro, recibe Franco Arranca Franco, se viene allí el camiseta Número 11 del equipo de Libertad, la filtra para Aguilar Sale Alejandro Araque abajo Se la juega, se despegó del arco y sale Se llevó el balón y saca de mano Rapidito para que se venga en el dominio de acción Gleiker Mendoza, va entregando con Carlos Sosa Abre hacia el sector derecho, ahí está el teto Hernández Se proyecta el teto, vamos a ver qué hace Entrega la esférica otra vez para Gleiker Que le pegó de derecha, la saca el arquero Morínigo, allí va quedando para que despeje Con todo Hugo Martínez sacándola Allí por parte de Libertad, Jeffrey Vargas Venía, cortaba de cabeza, varón afuera Lateral que favorece al equipo paraguayo Pero mire que Gleiker Mendoza entró con todas las pilas Puestas, le dice el técnico, estoy presente Si todos jugaran como Gleiker De verdad Otra cara tendría el Deportivo Tachira Claro, claro Totalmente e incómodo Claro, y qué más va a hacer uno en esto Ah no, seguimos tocando, moviéndola Para allá, vamos para atrás, paseamos Perdemos el balón, no, 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 hay que arriesgar Hay que rematar Andrés Rojas, el principal del compromiso De buena actuación, el principal neogranadino En el día de hoy, porque también hay que decirlo Ha dado los tres pitazos Señalando el anillo central del estadio Tigo La Huerta de Asunción, Paraguay El equipo de Libertad se impone Cómodamente al Deportivo Tachira Tres goles por cero En la jornada dos de la Copa con Mebol Libertadores En el grupo H Mario José Lozada Jason Pavón José Javier Bernal Nuestros extraordinarios comentaristas, panelistas Aquí en el Juego FM Modo Copa con Mebol Libertadores Con los comentarios de este partido No sé si Don Marcos hacemos el análisis acostumbrado Sí, hay que hacerlo Sí, hay que hacerlo El análisis acostumbrado de los cinco minutos Que también tendremos en las redes sociales Para todos ustedes A través de Arroba en Juego FM En X En TikTok En... También en Instagram En YouTube Ahí estamos también Con Arroba en Juego FM www.consolacion991fm.com Entonces Con el análisis y comentario de este partido En las voces de Don Jason Pavón De Mario José Lozada De José Javier Bernal Y de un servidor Mario Lozada Para todos ustedes Amigos de En Juego FM Modo Copa con Mebol Libertadores Bueno Primeramente Bienvenidos a Nuestros oyentes Que también están en nuestro canal de YouTube Recuerden también suscribirse También darle like a nuestro canal Y recordarles que estamos siempre De lunes a viernes De 6 a 8 de la noche En La Nación Radio Y también Consolación 99.1 FM Nuestro programa en Juego FM Siempre en Deportes Y bueno Damos ahora Estamos acá José Javier Bernal Mario Wilfero Lozada También Mario José Lozada Mi persona Jason Pavón También acompañándonos Marcos Carrero Y damos el análisis Por partido de este Libertad 3 Y también Deportivo Tachira 0 Bueno Es un partido que El cual Tachira Sin lugar a las dudas Lo había planteado De otra manera En la cual Sale con su mismo esquema Su misma línea defensiva Colocando los hombres De experiencia Los que se suponen Que debe ser la garra Los hombres extranjeros Que tienen que ser Diferentes Sobre todo en línea defensiva Arrancó un partido En la cual Vimos un Deportivo Tachira Un poco diferente A lo que vimos Que planteó Frente al cuadro El River Plate Los primeros minutos En la cual Sobre el minuto 10 Estuvo la primera ocasión Clara de gol Gracias a un buen Pivoteo De Ríos La habilitación Por el costado izquierdo En la cual Desbordó Gerson Orlando Chacón Se tiró la diagonal Hacia el centro Habilitó a Castillo Y sacó un remate Pierna izquierda La cual atajaba Muy bien el Cáncer Pero luego de allí en adelante Fue creciendo En volumen de juego El cuadro paraguayo Que consiguió Una autopista Libre por el costado Derecho En el sentido de ataque En la cual Desbordaban los centros Los pelotazos Y el juego aéreo En la cual Se le complicó A Tachira Y sobre todo Con sus tres hombres Sus tres centrales En la cual Tuvieron una noche Completamente para el olvido En la cual Con la experiencia Con la jerarquía Sobre todo El Roque Santa Cruz En el juego aéreo Fue un hombre Importante Y de esa manera Empezaron a llegar Las jugadas El desequilibrio El centro Y aparecería el primer Tanto Por supuesto De una desatención En línea defensiva Por supuesto Cuando el juego aéreo Fue Y ha sido siempre La parte fundamental Y vital En el juego Paraguayo Apareció hoy Y termina En tan solo Minutos Dándole una ventaja De dos goles por cero Al cuadro De libertad La cual También por allí Se había salvado El deportivo Táchira En par de ocasiones Luego Vamos al segundo tiempo Hace la variante O hace la variante Zaragoza Para la segunda parte Sacando A Murillo Colocando A Yaniel Da un poco Más de salida Da un poco Más de tenencia Coloca O traslada A Jeffrey Vargas A hacer stopper Por el costado derecho Y luego En una segunda parte Que tal vez De Táchira Fue O pudo Equilibrar Un poco Más el partido Lo pudo Mantener Un poco Más nivelado No con tanta Llegada A gol Clara Por parte Del deportivo Táchira Pero si Maniató Un poco Al cuadro Libertad Que también Sacó un poco El pie De la aceleradora Hay que decirlo Trató más De manejar El partido De Táchira Que adelantó Un poco Las líneas No terminó De arriesgar No renunció A su idea inicial Pero luego De a poco Trató De mantener El juego Como lo quería El cuadro Paraguayo Mantuvo Sus líneas Y luego Consigue Una gran jugada A la espalda Del Teto Hernández En un centro Al área Que no alcanza A llegar Los hombres Del deportivo Táchira Y ahí Frente al cuadro Frente al Cáncervera Hará que la mandan Al fondo de la red Y de esa manera El 3x0 definitivo Para el cuadro Paraguayo Exactamente Bueno agregar Al comentario Completo De Mario Josué Que el deportivo Táchira Continúa Mostrando muchas Falencias Lo que viene mostrando En el torneo Lo viene ratificando En la Copa Libertadores O lo contrario Lo que viene mostrando En la Copa Libertadores Lo ratifica también En el torneo Entonces el cuadro Orinegro Es preocupante Porque aún faltan Bastantes partidos De Copa Libertadores De América Se vienen dos encuentros Frente al Carabobo Y frente al Deportivo La Guaira Que es Lo que vemos Del Táchira Recurrentemente Las alineaciones Los cambios Pero lo más preocupante El funcionamiento El funcionamiento En cuanto al esquema Que plantea El profesor Eduardo Zarago Y es un funcionamiento Que como bien decía Nuestro compañero Mario Wilfredo Lozada Se le da la vuelta Se le conocen casi Que hasta los cambios Se ve venir Quién va a entrar Por quién En qué posición Entonces el profesor Eduardo Zarago No sé qué está sucediendo Con el equipo En el fondo Porque es que Está bien No están los mismos jugadores Del año pasado En algunas líneas Importantes Y fundamentales Pero es que Este equipo Viene trabajando Hace mucho tiempo Con una pretemporada Seria El profesor Eduardo Zarago Con su visto bueno Se trajeron Esos nuevos jugadores Esos cambios Claro En puertas De Copa Libertadores de América Entró el jugador Andrés Murillo Que hoy lo vimos Nada más Medio tiempo No sabemos Si es funcionamiento Porque vino Y lo vimos Con muy buena cara Frente a River Plate Pero es que hoy Se contagiaron Absolutamente Todos Si acaso Recastamos A Calzadilla Si Un poco A Gleiker Que están entrando Por supuesto Como cambios Si pero como cambios Ellos Que son los que Menos minutos Han tenido Pero es que Vemos en todos Los jugadores Del Deportivo Está chila esto En el medio campo Muchos jugadores En deuda Si Hasta los nativos De aquí Los que vemos Que puede marcar La diferencia Un jugador como Ríos Que se insiste Con él Pero es que No tiene ninguna Ni siquiera una opción Ni una oportunidad Vamos a darle a favor Que el medio campo No le lleva el balón A los delanteros Pero ya desgastándose Gianfranco Parayan Castillo El jugador Ríos Gerson Ronaldo Entonces Todo es un contagio Pero un contagio Porque es un contagio Para jugar mal Y para no aprovechar Las oportunidades Y vemos descender En la tabla De posiciones De la Copa Libertadores Y vemos al Tachina Mantenerse ahí Porque por fortuna En el campeonato Los demás no ganaron Entonces Cabe la reflexión Que será tema De análisis En nuestro programa En el juego FM No Y también Lo que puedo yo remarcar Es Que intención Tiene Eduardo Saragó Al jugar En los partidos De Copa Libertadores Sobre todo Ahora con Libertad ¿Cuál es la intención? ¿A qué se viaja A Paraguay? Se viaja a ganar Se tiene que ganar Los partidos Se juegan Para ganarlo Para marcar goles ¿Qué es el fútbol? El fútbol Se gana Marcando goles Entonces Él llega Y Te plantea Un partido Para simplemente Defender Para mantener Un arco a cero Y Bajo esa premisa Aún así Le marcan Tres goles Entonces ¿Dónde está el funcionamiento? ¿Dónde está el planteamiento? Va Sale del país Para solamente Buscar apenas un punto Y regresa Con las manos vacías Yo creo que El planteamiento Que hace ahora Eduardo Saragó Y me hago responsable De lo que digo Es totalmente mediocre Para lo que tiene El equipo deportivo Táchira Que sabemos La realidad Del fútbol venezolano Sabemos la realidad De las plantillas De los clubes De nuestro país Que no tienen Para poder pelear Un campeonato internacional De esta categoría Pero Táchira Siendo el campeón De Venezuela Siendo el mejor club Si se puede decir El mejor club del país Claro No puede Pelearle De tú a tú A ni siquiera Al mejor equipo paraguayo De 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 visitante Ni siquiera Al menos ¿Sí? Sí, sí, sí Yo le agrego a veces Que ningún equipo venezolano Le puede pelear A ninguno de ellos Sí Sí, sí, por supuesto Hoy no tuvo O no tuvo Libertad de ese ritmo No Tan Explosivo Y extraordinario Que mostró El River Play Que todos sabemos Que es un equipo Que está fuera de lote Que es favorito De ganar la Copa Libertadores El mismo nacional Que le mostró Un ritmo Y endemoniado Al mismo Libertad Sí Exacto Y ajá Y por algo estaba En el bolillero Uno de la Copa Libertadores El River Pero hoy Libertad Entonces ajá Vamos a competir Y tampoco se le puede competir Y pasea Nos arropó Con ese ritmo ¿No? Porque se llama El ritmo La intensidad Del fútbol internacional Entonces tampoco Se muestra Esas acciones Lo poco o mucho Que pueda mostrar Por allí Mauri Secoa También lo va opacando Al rival Porque saben jugar O sea Han analizado Al equipo del Deportivo Tachira También ellos tienen Valga la repetición De términos Sus analistas De video Tienen su cuerpo técnico Estudian A los rivales Cómo se mueve Tachira Qué hace Qué no hace Y listo Controlan también Entonces hay que tener Las variantes necesarias En el esquema táctico Para que el equipo Pueda generar Esas opciones de gol Que le permita Porque fíjense Que cuando se le metió Velocidad Con Daniel Hernández En momentos Con Gleiker Mendoza También en el apoyo Por allí Con Calzadilla El equipo mostró Otras cositas Mostró otras chispitas Y pudo llegar Cuando se arriesgó Se le llegó Al equipo del Libertad ¿Qué quiere decir? Que si se ataca Como tiene que ser No se genera opciones de gol Por supuesto que sí Claro que sí Estaremos nosotros Ampliando toda nuestra información En nuestro próximo programa Acá en En Juego FM Recuerden De lunes a viernes De 6 a 8 de la noche En nuestro programa De La Nación Radio También en Consolación 99.1 FM Sí señor Mañana entonces Estaremos con nuestro espacio Dios mediante Desde las 6 de la tarde Hasta las 8 de la noche Sí señor Cerramos entonces El servicio informativo Por el día de hoy En este partido Del grupo H De la Copa Con Mebol Libertadores Segunda jornada Y donde pues El Deportivo Táchira Ha perdido ante Libertad Tres goles por cero Tenemos por ahí Otros resultados de la Copa En el día de hoy Sí hoy Hoy por cierto Había Copa Sudamericana Ajá El otro equipo Venezolano Que todavía está viendo Acción Va 5 por 0 5 por 0 Fulminense sacó El pie del acelerador Desde hace rato Mi estimado Marcos El Meñique Fernández Que mire por allí El Meñique Carrero Perdón El Carrero El Meñique Carrero En Copa Libertadores Por lo menos Fluminense Le ganó 2 por 1 Al Colo Colo Estudiantes de la Plata Le ganó 2 por 1 Al de Stronges Entonces el Meñique Carrero El Gremio Cayó derrotado 0 por 2 Frente al Guachipato Libertad Le ganó al Deportivo Táchira 3 a 0 Y al Junior Está ahogando Con Universitario De Deportes De Perú Salud En el Monumental No En el Metropolitano Roberto Melientes De Barranquilla Está 0 por 0 Primeros Dos minutos De el juego Bueno Ya cerramos nosotros El El recorrido informativo También Todos los detalles De este encuentro Entre Libertad Y Deportivo Táchira Y por supuesto Le invitamos Mañana Con todo lo concerniente Al resumen informativo De la Copa Internacional Si señor El Fluminense Derrotado 2 goles por 1 También a Colo Colo Estudiantes de la Plata 2 goles por 1 Al de Stronges Gremio cayó en casa 2-0 Guachipato Como dijo Mario Josué Y en la Champions League Ni hablar 2-2 Arsenal Bayern De Múnich 3-3 Real Madrid Manchester City Bueno Todo esto pasa Así que Terminamos el servicio Informativo En el día de hoy Gracias don Jason No Gracias a todos Nuestros oyentes Que estuvieron siempre pendientes Y a todos los que estuvieron También escribiéndonos A través de nuestro canal En Youtube Por supuesto Todo su mensaje Análisis también Que han hecho Y le invitamos también Siempre a compartir De Youtube Dios le bendiga Que bien Gracias por honrarnos Con su sintonía Mario Josué Bueno Será una próxima oportunidad En lo que es El próximo partido de Táchira También va a ser El domingo en Pueblo Nuevo Frente al cuadro De Carabobo Creo que va a las 5 y 30 5 y 30 de la tarde Correcto Ok José Javier Bernal Gracias No, gracias a ustedes compañeros Buena transmisión Agradecer también A la gente Que nos sintoniza A través de las redes sociales A través de la Nación Radio De Consolación Que nos están siguiendo Muchos sectores de la ciudad Como siempre sucede Con esto de los cortes Del fluido eléctrico Pero que indudablemente Se sintonizan A través de las plataformas En las cuales Consiguen esta información Que con mucho gusto Llevamos para ustedes Muchas gracias Muy buenas noches Bueno, gracias a todos Dios les bendiga Y despide comercialmente Don Marcos Carrero Marcos Bois La mejor voz comercial Del fútbol internacional Muchísimas gracias Don Mario Nos vamos entonces En nombre de nuestros anunciantes Hiperahorro King Deportes Panadería Sagitario Motorrepuestos Tariva Agencia MEP Motorrepuestos Y variedades Los Andes Superfreno Rochari Pizzería La Hermita Heladería Tiolín Gana Loterías Aide Estudios Los Amigos Bar Tapizzería J.E. Y en nombre de Solo Camiones Táchira Les decimos Gracias por su sintonía Será hasta mañana Miércoles En punto de las 6 de la tarde En otro espacio más De Juego FM Si les quiere mucho Chau, chau Desde San Cristóbal La Ciudad Cordial Genera su señal La Nación Radio Siempre en el corazón Del tachirense Siempre, siempre, siempre Lo dice la Nación Diario La Nación Siempre, siempre En el corazón del tachirense соñorio De Tachirense En la Nación De Tachirense De Tachirense En la Nación